Aprendizaje en Red Aprendizaje en Red Aprendizaje en Red Aprendizaje en Red Mi usuario es arrobacatmon y el hashtag que pueden utilizar es Stral, para ir dejando comentarios, si quieren dejar alguna cosilla por ahí, para que lo vayamos mirando a medida que vamos avanzando. La presentación tiene una advertencia de arranque, y es que como cualquier presentación, va a ser una mirada un poco parcial, obviamente, limitada, de una cosa muy amplia. ¿Vale? Ese es un punto de partida. Y creo que es importante verlo de esa manera, porque puede haber cosas que uno diría, hombre, pero esto no es lo bastante preciso, aquí hay temas en los que hay que profundizar, y eso es totalmente vale y totalmente cierto. Así que esto que les voy a contar es mi comprensión en este momento, después de algunos años de estar trabajando en este tema. Es una comprensión que puede cambiar mañana, cuando aparezcan cosas nuevas. Y creo que también es importante mencionarlo. Para bien o para mal, estamos en una época y en un área en particular, en donde no hay como verdades finales. Lo que tenemos son aprendizajes parciales, que van evolucionando con el tiempo y que nos van alimentando. Entonces, con esa advertencia hecha, pues quiero arrancar la presentación, que se llama Aprendizaje en Red, un punto de partida. La presentación tiene cuatro partes, y lo que quiero proponerles es que vayamos pasando por cada una de las partes y al final de cada una de esas partes, hacemos una pequeña pausa para conversar un poquito respecto a lo que va quedando. Así no tenemos como un montón de preguntas al final, sino vamos evacuando con estas medidas que vamos avanzando. Si alguien no tiene donde anotar, aquí hay papel, si alguien necesita, yo les sugeriría, si quieren, que vayan tomando nota de esas cosas que les llaman la atención, que quedan como preguntas abiertas de pronto, y que pues vayan de esa forma relacionándose un poco con lo que va pasando. Entonces, primera parte, un mundo en red. Si estamos hablando de Aprendizaje en Red, pues es importante detenernos a pensar qué es eso de red y qué significa que estemos en un mundo en red. Bueno, pero para poder hacer eso, para poder llegar a 2014, yo les voy a pedir que me acompañen en un viaje hacia el pasado. Un viaje que nos lleva a otras fechas, a otros momentos históricos. Como ven, vamos alejándonos, quedamos en el tiempo y vamos a parar aquí, más o menos en 3200 antes de Cristo. Nos vamos hasta por allá, simplemente para recordar que hay una forma en la que vivíamos, y viven todavía algunas comunidades en estas épocas, que era así, una vida más tribal. Bueno, en donde la tradición es oral, donde no hay escritura. 3200 es antes, justo antecitos de que apareciera la escritura. Así que este es un momento donde hay tradición oral, donde la gente habla para transmitir lo que en ese momento se conoce como conocimiento, que es otro concepto que va cambiando. Y pues dependen totalmente del lenguaje, de la complejidad del lenguaje. De hecho, hay tribus, hay poblaciones en África que todavía viven de esta manera, es una foto reciente, obviamente. Y de hecho, hay tribus en el Amazonas que nos han permitido aprender un montón respecto a el potencial que tiene el lenguaje para comunicarnos con el pasado. Hay una tribuna en el Amazonas, que yo no me acuerdo en este momento, que no tiene palabras para referirse a lo que pasó antes. No tiene palabras para referirse a sus abuelos o a cosas indirectas. Así que todo lo que existe en su realidad es la experiencia directa, lo que cada uno de ellos hizo o lo que otra persona le contó directamente. No tienen palabras para hablar de cosas que ocurrieron en otros lugares. Imaginen eso. No poder expresar eso. Y no es un asunto de, estoy que lo expreso y no tengo cómo. No, es no tengo las palabras. No existe el pasado remoto en mi lenguaje. Esa es una cosa, pues, bastante extraña para nosotros. Que nosotros somos un lenguaje que permite una generación enorme de palabras en el tiempo. Entonces, imaginen esto. Y en esos poblados, como tal vez si alguno de ustedes ha ido de camping lo sabe, hay un espacio que es bien importante, que es este, el de la fogata. ¿Por qué es importante la fogata? Porque después de que uno fue a cazar o se la pasó cultivando todo el día, ese es el lugar donde uno se sienta a conversar y a que los ancianos cuenten sus historias y a que se mantenga de alguna manera toda esa tradición oral que nos da continuidad y que nos da identidad. ¿Vale? Es un espacio bien importante. Y si usted dibuja desde arriba esas chocitas, usted puede tener, pues, una choza grande donde ocurren cosas comunales, como esta maloca de algunas tribus en Colombia. Y otras más chicas donde viven algunos núcleos familiares y donde empiezan a consolidarse familias. Y lo que usted tiene es gente que vive en esos lugares, obviamente. Y gente que tiene relaciones entre sí. ¿Vale? Pero son relaciones orales. Entonces, yo tengo que hablar con cada una de esas personas para poder tener una relación. Y en la medida en que hablo más y más y más con alguien, pues, voy fortaleciendo una relación. Todo eso lo sabemos. Eso es algo que no ha cambiado en, miren, desde cuánto, 3200 antes de Cristo. Y es algo que sigue siendo real. ¿Con quién tengo yo relaciones más fuertes? Con la gente con la que converso más. Por eso la conversación es importante. ¿Vale? Por eso el lenguaje es importante. Entonces, bueno, usted tiene ese panorama y vivimos con ciertas posibilidades. Vivimos, pues, bien para la época, ¿no? 3200 antes de Cristo, calidad de vida buena, cero contaminación, cero celular, una cosa bastante tranquila. Y para esa época aparece un invento, más o menos por ahí en esa época. Aparece un invento más o menos inesperado, que fue la escritura. Entonces, esta es una carta, de hecho. Esta es una carta que un sacerdote le envía a un rey contándole que su hijo murió en batalla. Antes, ¿cómo le contaba a un mal rey que su hijo había muerto en batalla? Hombre, pues, vaya alguien corriendo y cuéntele. Ahora llevan un documento. Esto es un documento. Escrito en escritura cuneiforme. Sí, esto es de Mesopotamia, obviamente de Sumeria, donde empezó todo el... donde fue uno de los lugares donde nació la escritura. Entonces, usted ahora tiene eso. Pero les pido que volvamos un momento a esta gente que vivía sin escritura, que dependía únicamente de la tradición oral, y que piense en un momento en lo que implica la aparición de esa tabletica. Tableta, literalmente. Una tableta arcilla. ¿Qué implica eso? Si usted se devuelve hasta este momento y esta persona se muere, ¿qué pasa con las relaciones que tenía esa persona? Pues, se van con ella. ¿No? Porque ya no puede volver a hablar con él. Entonces, de pronto será un recuerdo de algún cazador que era lo más de bueno, pero se murió cuando el tigre lo agarró. Eso es todo lo que queda en la tradición oral. Esos mitos que se van fortaleciendo. Pero, ahora piense que esa persona dejó un registro escrito de algo que hizo. Por ejemplo, el hijo de no sé quién se murió. Y le están contando al rey de eso. Si esa persona se muere, obviamente sus relaciones desaparecen. Pero, eso que quedó escrito le permite a estas personas mantener una relación indirecta con esa persona que se murió. Imaginen eso. Por primera vez teníamos una tecnología que nos permitía escuchar a los muertos, literalmente. ¿Por qué? Porque es que el que escribió esto, pues, ya no está. Y piensen cuando ustedes leen en estos días a García Márquez, o cuando leen a Cervantes, o cuando leen a cualquier autor que esté muerto, ustedes están de alguna manera escuchando la voz de esa persona que está muerta desde hace cientos de años probablemente. Eso es lo que nos permite el texto. Nos permite llevar, trascender las barreras del tiempo y del espacio para conversar con otras personas. Al menos para escuchar, ¿no? Porque conversar ya es, ya entra en un terreno más paranormal y no es el punto de esta charla. Eso le permite, eso permite la escritura. Y a medida que el tiempo va pasando, usted empieza a encontrar cosas como esta. Ya, pues, es una tecnología finalmente. Así que va evolucionando como evoluciona toda tecnología. Y con el paso del tiempo lo que tenemos es escritura en papiro. Esto es un papiro ilustrado de los trabajos de Hércules. ¿Sí? Pues, obviamente de la época griega. Y a medida que pasa el tiempo, pues, hay más gente que empieza a escribir en papiro. Hay más gente que empieza a aprender a escribir. Cuando usted tiene mucha gente que escribe papiros, usted, ¿qué empieza a necesitar? Un lugar donde guardar los papiros. Y entonces aparecen las bibliotecas. Una de las más famosas es la Biblioteca de Alejandría, por allá en Egipto. ¿Qué hace la gente en la Biblioteca de Alejandría? Seguramente algunos de ustedes conocen esa historia. Lo que hacían era parar los barcos e incautar los papiros. Los incautaban, los copiaban y los devolvían al dueño. Y todo lo que copiaban lo metían en la biblioteca. Y la biblioteca se quemó dos o tres veces hasta que ya no hubo manera de resolver, de mantenerla en pie hasta la época moderna. Pero cuando usted tiene una biblioteca hay un cambio importante, porque ya no es simplemente la fogata alrededor de la cual nos reunimos para escuchar historias. Ahora hay un lugar físico que reúne gente para ponerse en contacto con todo ese material escrito que está quedando documentado y que genera conexiones con otro montón de personas. ¿Vale? Y así esa configuración más o menos se mantiene durante un montón de tiempo. La tecnología sigue evolucionando y si usted salta un montón, unos cuantos años, unos cientos de años hacia adelante, llegamos más o menos como en 1440. Y en 1440 el panorama que se tiene es similar a este. Entonces ahora usted tiene, ¿se acuerdan de ese papiro de Hércules? Pues miren cómo ha evolucionado la tecnología. Ahora el dibujo es mucho más preciso, mucho más fiel. Estos son manuscritos iluminados, es el libro de las horas francés de alrededor de 1400. Y lo que se tiene es una cosa muy viva, ¿sí? Muy chévere, pues. Muy bonita. Pero tiene un pequeño detalle. ¿Qué es hecho a mano? Durante toda la época, durante toda nuestra historia de ese momento, esto es hecho a mano. Y hay un personaje que se pasa su vida copiando, copiando, copiando. Son los escribas que vienen de los monasterios durante la Edad Media. Y los escribas tienen esa grata o ingrata labor. Se despiertan, rezan, copian. Comen, copian, rezan, se duermen. Y así, así transcurre su vida, copiando. Las abadillas son esos grandes lugares donde se mantiene vivo el conocimiento a partir de la copia de libros. Entonces esta gente, pues, tiene un trabajo fijo, ¿no? Se necesita eso. ¿Cómo vamos a leer a los autores griegos si no es copiando? Hay que estar renovando eso. Y empiezan a encontrar unas cosas de preciosismo, pues, súper, súper interesantes. Pero eso es más o menos 1440. Y para esa época, como todos ustedes ya imaginarán que viene, aparece un señor que se llama Johannes Gutenberg. Bueno, pero hay un detalle importante. Hay mucha más gente que está escribiendo en ese momento. Hay muchos más libros que se están generando. Ya no escribimos en papiro necesariamente. Pero hay muchos más libros que se están generando. A mano. Pero hay un proceso de duplicación de esa información. Que empieza a ponernos en contacto con cosas que fueron escritas cientos de años atrás. Para esa época, más o menos, hay un señor que se llama Johannes Gutenberg. Que todos ustedes seguramente conocen. Y lo que Gutenberg hace es inspirarse en distintas cosas que estaban en su entorno. Una de ellas es esta prensa para vino. Es una prensa para vino del área de Alemania. Y lo que hacían con eso era, pues, prensar vino. Pero resulta que Gutenberg está entrenado en distintas cosas. Tiene un cerebro como curioso. Y no es que un día se desperte y dice, voy a hacer la imprenta. Eso es lo que voy a hacer en mi vida. No. Resulta que él se imagina que algo como esto puede ser usado en conjunto, con tipos móviles, para copiar un libro. Para ser más rápido a la copia de un libro. Y esa es una idea que a nadie se le había ocurrido. Gutenberg la pone en juego y termina con una cosa parecida a esta. Esto es, de hecho, una ilustración real de dos operarios que están imprimiendo un libro. Entonces, mientras que este está quitando la hoja, este otro está poniéndole tinta a los tipos móviles. Eso era algo que no se había visto hasta ese momento. Y, pues, ¿cuántas páginas creen ustedes que hacía esta gente en un día? Veinte páginas. ¿Quién da más? Veinte. Muy conservadores. Cincuenta. Cien. ¿Quién da más? Quince. Quinientos. Y ahí seguimos subiendo. ¿Saben cuántas hacían en un día dos personas, así, en una imprenta de esas, tres mil seiscientas hojas? ¿Cuántas páginas es capaz usted de copiar en un día a mano? Pues es que no hay forma. Pero es que ahora dos personas son capaces de copiar tres mil seiscientas hojas en un día. Supongo que usted tiene un libro de cincuenta hojas. Esos son muchos libros generados en un solo día. Y hay un detalle importante para la época, y es que, pues, Gutenberg sigue trabajando en su asunto. Gutenberg finalmente termina alejado del negocio y la impresión. Él genera su biblia y todo este asunto. Pero no existe esa lógica de patente que tenemos ahora. Entonces, alguien ve la imprenta y dice, uy, yo quiero también. Y la imprenta como invento, como aparato, empieza a difundirse por distintos lugares de Europa. Y eso quiere decir que ahora en muchos lugares de Europa, no solamente hay escribas copiando, sino que hay gente que con un aparato de esos es capaz de generar tres mil seiscientas hojas al día. Imaginen eso. Y eso significa esencialmente una revolución. ¿Por qué? Porque ahora usted puede generar información mucho más rápido. Eso tiene unos efectos muy interesantes. Por ejemplo, este es Martín Lutero, que en 1517, como unos ochenta años más o menos, después de la invención de Gutenberg, pues, viene y pega en la puerta de una iglesia sus noventa y nueve tesis, que generan todo el movimiento de reforma protestante. Es cuando se parte la iglesia católica en dos pedazos. Hay una nota muy interesante de The Economist en donde hablan acerca de cómo Lutero se volvió viral. Viral para su época. A mí se dice, pues sí, el retweet o le gustó en YouTube, entonces se volvió viral el video. Pues, Lutero también se volvió viral. Aún pasa un poco menor. Y sin noticieros que anunciaran que se ha vuelto viral, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con Lutero? Lutero escribe inicialmente en latín. Pero hay alguien que lo traduce al alemán, al alemán común. Y la información que, todas las inquietudes y las dudas de Lutero se condensan en dos hojitas. Entonces, ¿qué hacía Lutero? Lutero formato pasquín. Eso fue lo que se movió a través de Europa. Un pasquín. Dos hojitas. Entonces, recuerden la imprenta, ¿no? Si usted tiene gente generando 3,600 hojas al día, ¿cuántos pasquines de Lutero puede generar en un día? Un montón. ¿Cuántos? ¿La matemática de dos hojas? Un más o menos de 2,000. 1,800, 2,000. Depende del tamaño de la hoja, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero eso significa que la información que Lutero estaba tratando de comunicar empieza a moverse de una manera mucho más rápida de lo que se había visto antes. Ese movimiento de reforma no es un tema menor, porque empieza a ocasionar montones de guerras en Europa. Complica totalmente la historia de Europa. Y la complica en buena medida gracias a la imprenta. Si usted no tiene la imprenta, probablemente Lutero no se habría disparado de la manera en la que se disparó. O habría llevado mucho más tiempo. Pero eso ocurrió en un tiempo relativamente corto. Y así como Lutero plantea sus tesis, había otra gente que estaba haciendo, opa, había otra gente que estaba haciendo cosas. Por ejemplo, Copérnico. Copérnico en 1543 publica su libro de la revolución de los cuerpos celestes, donde se propone por primera vez, post-mortem, de hecho, que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Y cuando usted tiene gente en distintos lugares, imprentas a lo largo y ancho de Europa, usted puede reproducir esa información más rápido, la puede distribuir más rápido. Uno de los inventos más simpáticos, es que no recuerdo en dónde está documentado, pero hay alguna nota en donde documentan la invención del libro de bolsillo. Porque es que si ustedes van a una biblioteca y ven esos libros incunables grandotes, antes de 1504, pues que eso no es un libro portátil. Pero eventualmente alguien dice, oye, ¿qué tal si hacemos un libro que se pueda llevar la gente, que uno pueda llevar así como en su mula o en su caballo de una ciudad a otra? Y eso cambia las cosas, porque es más fácil transportar información, ¿vale? Ese transporte de información va a ser importante. Aquí estamos hablando de duplicación, el transporte también va a ser importante. Entonces aparecen cosas como esta, aparecen cosas como la didáctica magna de Comenius. Ese es el libro en donde por primera vez como que se organiza la pedagogía como un cuerpo ordenado de conocimiento. De hecho, es el primer libro de texto, si uno quiere verlo de esa manera. Mira, aparecen también cosas como el discurso del método de Descartes, esa idea es de 1637. Todo eso es posible en términos de duplicación gracias a la imprenta, ¿sí? Tal vez esas ideas habrían ido a una velocidad diferente, pero la imprenta hace que vayan más rápido. Hace que mucha más gente que antes no tenía la posibilidad de contar cosas, empiece a contarlas. Entonces tenemos todo eso. Y pues este era el panorama que teníamos antes de la imprenta, ¿se acuerdan? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora lo que tenemos en realidad es gente con imprentas que está generando libros, que le llegan a un montón de personas. Y empiece a multiplicar eso por más imprentas y más libros y lo que se termina es con una red mucho más enriquecida. Noten que cada una de estas cosas que van apareciendo por aquí son nodos de información adicionales, que de alguna manera sustituyen a esa fogata que nos reunía al inicio. Ya nos reunimos alrededor de una fogata. Ahora podemos leer cada uno un libro o podemos leer entre todos un libro y discutir acerca de él. Por carta. Y alguien, un cartero la lleva. Pero podemos discutir acerca de esas cosas trascendiendo el tiempo y el espacio. Eso es una novedad para nosotros como especie. Y de hecho eso lleva incluso a un evento que es la paz de Westphalia de 1648. Eso dio final a la guerra de los 30 años. Pero la guerra de los 30 años fue una consecuencia de todo el movimiento de reforma. Entonces la iglesia dice, no, pues no se van a separar. Los reformistas dicen, pues sí me separo y el príncipe aprovecha y se mete y se pelea con el papa. Y los ejércitos vienen y todo el mundo se mata. Hasta que aquí dicen, mire, ya 30 años fue suficiente. Entonces vamos a entrar y nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a tener ahora una cosa que se llama el Estado-Nación. Y eso quiere decir que tú tienes tu país, yo tengo el mío y no nos metemos con el otro. Vamos a ser Estados soberanos. Entonces vamos a jalarle la diplomacia y tal, pero somos Estados soberanos. Y esa paz de Westphalia cambia completamente el mundo. Porque de una época de principados, de principados en el sentido medieval de la reina y el rey, juego de tronos, si alguno de ustedes tal vez lo ven, de toda esa matanza y el dragón, bueno, sin dragones. Pero de todo eso pasamos a unas reglas políticas distintas. En donde ya no nos vamos, bueno, ahora seguirá habiendo guerra, pero ya será bajo otras condiciones. Ahora tenemos Estados soberanos. Y eso genera unas condiciones muy diferentes. Hay gente que establece una relación directa entre la invención de la imprenta y la aparición del Estado-Nación. Así que imaginen las implicaciones que puede tener ese invento de Gutenberg. Saltemos de nuevo en el tiempo y movámonos hacia adelante, hacia 1837. ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente invento que es importante? ¿Quién da más? La locomotora. La rueda. La rueda, sí. Unos miles de años antes ya. La revolución es el motor. El motor. La revolución industrial empezó más o menos por ahí. La rueda no. La radio. La radio es posterior. Si ustedes tuvieran que pensar en la escritura y en la imprenta, ¿cuál es el siguiente invento que dirían? Ese cambió todo. ¿La máquina de escribir? ¿Él? Dijiste el papel. Piensen en, o sea, el papel lo hemos venido puliendo durante un montón de tiempo, ¿sí? Pero entonces tenemos la escritura y poder escribir nos abre un montón de posibilidades. Ahora tenemos la imprenta y eso nos abre otras posibilidades. ¿Cuál es el siguiente invento que ustedes dirían? Ese fue el que cambió todo. El telégrafo. ¿El telégrafo? ¿Por qué? Es como, pues aquí, es como la misma función que estaba haciendo con la imprenta, pero ahora a través de códigos y, pues, en cierto, señales de la obra. Bueno, pues tenemos una ganadora. Es el telégrafo, efectivamente. Pero no es el telégrafo eléctrico. Y la electricidad aquí ya empieza a jugar un papel importante. ¿Por qué es importante este invento? Ya les voy a contar por qué es importante. Pero esto desencadena otra revolución completamente distinta. Solo que nosotros estamos metidos en la mitad de esa revolución. Entonces no nos damos cuenta de las implicaciones tan grandes que tuvo este inventico. El telégrafo fue inventado por Samuel Morse, por allá en 1844. Y ese fue el primer mensaje que se envió por telégrafo, de hecho. ¿Qué nos ha traído Dios? ¿Qué nos ha generado Dios? Ese es el primer mensaje que se envía por telégrafo. Y, pues, eso es telegrafía con hilos. Y cuando empieza a popularizarse el telégrafo, pues, en esa época hay una gente que se llama el Pony Express. No sé si alguno de ustedes vio de pronto, por ahí en los noventas, una serie de televisión que hablaba del Pony Express. Pony Express era un servicio de mensajería. Piensen en ser bien entrega, pero con caballos. Entonces, yo me monto en un Pony y arranco. Y el otro está listo en el Pony y yo llevo el paquete y se lo entrego y el otro ya arrancó. Era lo más rápido que había en la época. Le llevan hasta un paquete de la costa este a la costa este de Estados Unidos en nueve días. Nueve días, por favor, eso es velocidad, a caballo. Bueno, mientras están dando el Pony Express, que es un negocio floreciente, hay un grupo de gente que está haciendo, está poniendo postes. Esos son los postes del telégrafo intercontinental, que uniría la costa este con la costa oeste. El día en el que se pone en funcionamiento el telégrafo transcontinental en 1861, es un día muy importante, porque al día siguiente el Pony Express cierra. ¿Por qué cierra el Pony Express? Porque es que usted no puede competir contra el telégrafo. A usted no le sirve llevar una carta en nueve días si con un telégrafo se puede transmitir esa información de manera casi instantánea. Por eso el telégrafo es importante. Porque por primera vez en nuestra historia el espacio colapsa. Yo ya no tengo que demorarme llevando cosas. Descartes ya no tiene que esperar a que la carta llegue, regrese. No, mandemosle un mensaje por telégrafo a la persona con la que yo quiera hablar. Eso cambia todo. Así que miren que si hasta el momento hemos estado hablando de duplicación de información, la imprenta hace muy eficiente el proceso de duplicación. El telégrafo hace muy eficiente el proceso de transporte, de llevar la información de un lugar a otro. Solo que pues acabamos de inventar el telégrafo, caramba, y pues apenas que podemos emitir código morse. ¿Qué viene después? Pues vienen otras cosas. Viene por ejemplo Marconi que hace la primera emisión inalámbrica, la primera emisión inalámbrica a través del canal de la mancha, se me lo recuerdo en 1896. Inalámbrico, imagínense, ya no necesitamos cables. Eran apenas 7 kilómetros, pero eso significa que ahora podemos enviar información a través del aire. Esa es la primera emisión de radio, en realidad. Y esta es otra. Esta es de Reina Lowry Fassenden, 1900. Esta es la primera emisión de radio de larga distancia. Y ese fue el mensaje que le mandó. 1, 2, 3, 4. ¿Está nevando donde usted está, señor Tiesen? Si está nevando, por favor envíenme un telégrafo y avísenme. Y estos eran canadienses, y los canadienses tienen fama de ser muy correctos. Así que efectivamente estaba nevando y el señor Tiesen le contesta al otro por telégrafo, diciéndole, sí, si está nevando, recibí su mensaje. Eso fue emitido desde un barco. Imagínense, cuando usted se montaba en un barco, desconexión total del mundo, hasta que llegue a donde va. Pero ahora usted puede emitir información desde un barco y comunicarse con tierra. Primera emisión de radio. Seguimos trabajando con el tema de la transmisión de información. Pero también empezamos a trabajar con el registro de otras cosas. Hasta el momento, ¿cuál era la única manera que teníamos para registrar imágenes? Pintando o dibujando. Esta es una primera fotografía natural de Nysford Nieps. Esto es de 1826 y es la vista desde la ventana en Legras. Pues cualquier teléfono barato tiene una resolución mejor. Pero esta fue la primera vez en que fue posible tener una imagen capturada de algo real a través de medios mecánicos. Y el asunto se va complejizando, porque esto es de 1861. Y ya había gente tomando fotos a color. La tecnología ya empezaba a madurar en esa época. El fonodúo autógrafo, que es como el precursor de los audífonos que tenemos en estos días, aparece en 1860. Y no tengo suficiente volumen, pero si ustedes escuchan... Esa es la primera grabación de audio que tenemos como especie. Y lo que dice es esto. Al claro de la luna, Pierrot respondió. Creo que eso dice en francés. ¿Cómo se grababa eso? En cilindros. Por eso suena tan mal. Muchos de los cilindros están todavía por ahí. Y es un poco... A mí me da como susto a veces cuando lo escucho por la noche, porque eso suena como el mensaje del fantasma. Pero ahí fue cuando empezamos a registrar audio. Hasta ese momento no éramos capaces de registrar audio. Ahora podríamos tener la grabación de la voz de alguien para la posteridad. Y también aparece, o obviamente, eso se va modernizando y aparece el fonógrafo eventualmente, que es un invento de Edison en 1977. Edison hizo montones de cosas, obviamente. Y en 1888, esta es la primera película de celuloide, que es de un francés que se llama Louis Aimee Augustin Leprince. Y es una escena de un jardín que yo la puse en loop, ¿no? Pero como ustedes ven, no dura mucho. Y la trama no es muy interesante. No uno logra ver cuál es la motivación del personaje principal, ¿no? Simplemente van dando. Pero el punto es que ahora tenemos la posibilidad de registrar movimiento en celuloide. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Todo eso es la antesala de los medios masivos de comunicación. A finales del siglo XIX se generó toda la tecnología que necesitábamos para tener medios masivos de comunicación. Radio, televisión, prensa, todo estaba listo para empezar a divulgar la información a gran escala. En un formato de red centralizada, que es el que teníamos principalmente en esa época. Si saltamos un poco hacia adelante, en 1946, ¿qué aparece en 1946? Aquí hay más de uno que tal vez debería o podría saberlo. Internet, no. Internet más reciente. La prensa, la radio. No, no, no. Hay con tantos ingenieros aquí. En 1946 aparece ENIAC, el primer computador de la historia. Que no era precisamente portátil. Era así de grande y uno tenía que estar moviéndole cositas. Ocupaba todo un edificio. Pero aparece en el 46 y en, hagan cuentas, en 65 años, miren el tamaño al que se han reducido los computadores. En eso se convirtió en los computadores cuando en 1981 IBM empezó a trabajar en el tema de computadores personales. Así que ahora tenemos mecanismos de registro de información digital. Antes sabíamos tomar fotos, sabíamos grabar audio, sabíamos reproducir texto. Ahora podemos guardarlo en formato digital. Y no solo eso, sino que si usted lo piensa desde el punto de vista de la música, pasamos del acetato, que es un medio análogo de codificación, y de los cassettes, que a muchos de ustedes seguramente les tocó, a los CDs, que es audio digital. Si recuerdan, tal vez esa era la gran promesa del CD, audio digital, compact disc digital audio. ¿Qué significa eso? No, es que son unos y ceros, pero yo escucho música, ¿cómo puede ser? Entonces es que resulta que ahora tenemos una forma de grabar, usando el lenguaje binario, información acá. Pero la información no es solamente audio, sino que nos da para guardar cualquier tipo de cosa. De un CD, de un acetato, pasamos a este tipo de dispositivos, que nos permiten guardar lo que sea. Así que miren que si usted se devuelve hasta la tabletica, aquí lo que tenemos era un mecanismo de registro de información, que nos permitía trascender el tiempo y el espacio. Y la fotografía es exactamente lo mismo, solo que con dibujitos. Y lo siguiente es el audio, que es lo mismo, pero con audio, obviamente. Pero todo esto es simplemente registro de información. Y cuando usted tiene un medio como el CD, usted tiene un medio en el cual puede guardar toda esa información. Así que todo lo que estamos haciendo aquí, toda nuestra gran revolución tiene que ver con mecanismos más eficientes de guardar información y de duplicar información. Como sabe cualquier persona que tenga un quemador o que haya tenido un quemador de CD o de DVD. Es mucho más eficiente copiar la información. No se compara grabar un CD a un cassette y darle vueltas al cassette mil veces a copiar un CD a otro CD, obviamente. Por ahí por el camino, obviamente, también aparece Internet. Internet es otro factor que también cambia las cosas. Pero lo que quiero argumentar de alguna manera es que lo que implica Internet en realidad es un mecanismo mucho más efectivo de transportar información. Solo que la información es más compleja. Solo que ahora son archivos masivos de video o de audio. Pero es transporte de información finalmente. Si nosotros saltamos hasta 2014, ya llegando al presente, obviamente, pues a este punto yo quisiera contarles la historia de una persona, yo prefiero verlo como una persona. Es el que se llama Tomás Wilfrido Iriarte Torres. Solo que sus amigos le dicen tuit. Bueno. Y tuit tiene la particularidad de que solamente puede hablar en 140 caracteres. Tiene esa pequeña limitante. Entonces es un poco aburrido hablar con Tomás Wilfrido acerca de libros. Porque él arranca a hablar de escenas de soledad y para en 140 caracteres. Y dice, pues, qué pereza. No hay quien lea un libro así. O arranca a hablar de El Quijote y para en 140 caracteres. No es una manera muy chévere de conversar, ¿cierto? A través de tweets. Pero en esos 140 caracteres, cuando usted usa toda la tecnología que tenemos, y no me refiero con tecnología a los aparatos, sino a todo lo que hemos desarrollado como especie, usted puede, en lugar de mandarme todo el texto de la novela, mandarme el URL de dónde está el libro. Y en 140 caracteres no solo me cabe la ubicación de 100 años de soledad en línea y del Quijote en línea, sino también de la Biblia y de Hamlet. En 140 caracteres. Todo eso me cabe en 140 caracteres. Así que este tweet puede contener mucha más información de lo que uno cree. Solo que uno a veces trata de forzarlo para que tenga otro tipo de usos. En ese sentido es poderoso. Es poderoso en otro sentido también. A mí me gusta mucho la sopa de pollo. Supongo que yo me voy a tomar sopa de pollo. Bueno, y estoy en el lugar donde estoy tomando mi sopa de pollo, y es tan buena la sopa de pollo que saco mi celular y voy a escribir un tweet acerca de la sopa de pollo. Y digo que estoy comiendo la mejor sopa de pollo en el Palacio del Pollo. Si trato de entrar en esa dirección, no existe, por si acaso. Bueno. Sí, alguien de ahí va a ver qué salió. Para la próxima pongo algo. Entonces yo hablo acerca de la sopa que me estoy comiendo. Y ese fue uno de los primeros usos que tuvo Twitter. Y dice, pero qué trivialidad. ¿A quién le interesa saber qué se está comiendo? Bueno, pues resulta que cuando yo escribo ese tweet y lo mando desde mi celular, pasan cosas interesantes. Ese tweet llega al servidor de Twitter. Desde el servicio que es Twitter se dispersa a computadores, dispositivos móviles, e incluso a teléfonos antiguos de cientos, miles o cientos de miles de personas. Depende cuánta gente lo siga uno. Si alguna de estas personas que recibió ese tweet decide hacerle retweet, es decir, reenviar el mensaje, eso le va a llegar a otro grupo de personas. Sin que el que lo envió tenga nada que ver con eso. Pero bueno, así funciona Twitter. No es mayor cosa, ¿cierto? Pero resulta que ese tweet, además de 140 caracteres, también puede llevar información de ubicación. De dónde fue generado. Entonces cuando yo le pongo esa información de ubicación, que puede ir pegada al tweet, esa información puede llegar a un servicio como Foursquare. ¿Y Foursquare qué hace? No solo se lo envía a seguidores, sino que también lo pone en el panorama de personas que se encuentran en una ubicación similar a la que tienen la sopa, el Palacio del Pollo, donde venden esa buena sopa de pollo. De manera automática, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Y hay gente que tiene servicios construidos alrededor del API de Twitter, que, por ejemplo, Twitter Maps, generan mapas con la ubicación de los tweets que están saliendo. Y a eso tiene acceso otra gente. Y usted puede encontrar también sitios como este que se llamaba Outside.in, que se encargan de hacer agregación de tweets y de relacionarlo con restaurantes que hay en ciertas zonas específicas. Entonces la gente que tiene acceso a ese sitio web, ahora puede ver cuál fue el review que yo hice acerca de la zona de la sopa de pollo enviado desde mi celular. Yo estoy de manera indirecta teniendo acceso a un mundo de gente que ni siquiera me imaginaba. Pero no termina ahí. Google se entera de que hay un tweet nuevo y de que algo nuevo pasó en ese sitio web. Y cuando se entera de eso, sube en su, ¿cómo se dice? En su ranking de importancia a el Palacio del Pollo. Así que cuando alguien va a buscar sopa de pollo, pues ahora le dicen que el Palacio del Pollo es un poquito más importante. Pero adicionalmente, hay un servicio que se llama Google Alerts, que seguramente algunos de ustedes usan, que genera un correo electrónico que le llega al dueño del Palacio del Pollo. Todo de manera automática. Sin que yo tenga que hacer nada más que enviar un tweet. Pero supongamos que yo, pues, estaba pasando un muy buen momento en la sopa del pollo, así que me tomé una foto y envié mi foto junto con el tweet. Y al enviar esa foto, eso terminó en Facebook a través de un retweet que alguien hizo. Cuando esa foto llega a Facebook, Facebook tiene un sistema que le permite hacer reconocimiento de caras y empezar a decir, yo creo que allá estaban Diego y otra persona. Ustedes seguramente han visto eso cuando suben una foto a Facebook. Muy sonrientes. Esta es Tatiana, se parece a Tatiana, ¿cierto? Dime confirmar. Y cuando usted le dice confirmar, le está ayudando al algoritmo de Facebook a reconocer la cara de Tatiana. O la cara de Carlos, o la cara de Sergio. Y el algoritmo sigue aprendiendo. Y cuando aprende ese algoritmo, empieza a recopilar. No solo aprende, está recopilando información sobre cada uno de ustedes. Sobre cuáles son sus hábitos. Con quién están. Dónde comen. A qué hora. Y todo eso es usado para publicidad. Porque Facebook es una empresa que tiene que responderle a sus inversionistas. Y que le pone esa información no solo al público general, a mis amigos, sino a empresas de todo tipo. Así que recuerden con qué ha empezado usted. Usted empieza con esto, con enviar un tweet desde su celular, y termina con esto. Esto ocurre en minutos. Uno se desespera cuando de hecho no se actualiza casi de inmediato. En ese punto estamos hoy. ¿Y eso qué implica? ¿Por qué es importante esto? Ese entorno de Internet, lo que nos hace es vivir en un entorno de inmediatez. Donde todo es allá. Todo es mucho más rápido. Y implica también un colapso del tiempo y del espacio. ¿Vale? Eso es un mundo en red. Y en un mundo en red, en realidad estamos hablando de un mundo que tiene, conviviendo al mismo tiempo, redes centralizadas, redes descentralizadas y redes distribuidas. No es que el mundo cambió ahora todo desde cierta forma porque Internet apareció. No, es que todo sigue conviviendo. Es una espada medio extraña que genere esos conflictos como los de Irán, o los de Bielorrusia, o los de Venezuela. Pues que yo le quito Internet, yo le bloqueo Twitter. Y entonces es un escándalo desde el punto de vista social. Pero ¿por qué todas esas redes están compitiendo en este momento? Todos los intereses están compitiendo entre sí. Estamos viendo a ver para dónde vamos. Dudas, hasta este punto. ¿Qué les queda? Comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Alguna imagen que quedara en su cabeza, Carlos? Quería saber por qué brincaste a Twitter y no a Facebook, sabiendo que Facebook fue la primera red y tuvo efectos masivos en países donde cerraban Internet y era Facebook la única red que en ese momento estaba disponible para comunicarse y saber qué estaba pasando dentro del país. La razón por la que elegí Twitter es porque las decisiones de negocio de Twitter hacen que su plataforma sea abierta, mientras que Facebook es más cerradita. Entonces, si yo elijo Facebook, pues me quedo con un dibujo con una sola empresa porque cuando llega Facebook de ahí no sale. Mientras que cuando yo tengo Twitter, ese es también parte del asunto que es importante acá. Es un buen punto. No todas las empresas son iguales. Hay unas que son más abiertas que otras. Hay unas que permiten que esa información fluya, otras quieren tener esa información bajo control. Eso responde a decisiones de negocio. Y no es un asunto de está bien o está mal. Depende de la ideología que cada cual tenga. Pero sí hay diferencias importantes en cómo fluye la información. Que tengamos Internet no significa que ahora todos somos abiertos y que todo es más lindo, por ponerlo de alguna manera. Depende de otro montón de factores. Pero por eso lo elegí principalmente. Para tener dibujito. ¿Alguien más? ¿Alguna imagen que hay que ver en la cabeza? Roberto. No, muy interesante esta primera parte. A mí me queda como de recuerdo algo que había leído alguna vez y que yo creo que ayuda a resumir un poco todo ese amplio, digamos, espectro de esa línea de tiempo que tú nos mostrabas ahorita. Y fue una frase que citó Joaquín Brunner en un informe de la UNESCO, si no estoy mal. que hablaba algo de que el conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró aproximadamente 1750 años en duplicarse por primera vez. Contado desde el inicio de la era cristiana, desde la era cristiana. Luego duplicó su volumen cada 150 años y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Eso es, digamos, como una frase que hace rato se viene nombrando mucho en muchas conferencias y demás y que realmente todo este tema de sociedad del conocimiento y de sociedad de la información la hacen cada día más evidente. La velocidad con la que se reproduce la información, con la que se, digamos, de alguna forma también invade el mundo académico, el mundo comercial, el mundo de la salud, cualquier tipo de mundo, digamos, que tiene la humanidad realmente habla de la importancia que han tenido el tema de tecnologías y el tema de dispositivos de comunicación en la difusión de esa información. Y esa última, digamos, reflexión que tú hacías de que, de los temas de inmediatez, de rapidez, ¿cierto? De rupturas de barreras espaciotemporales. También mira uno que se han roto de alguna forma otros grandes, digamos, hitos de la humanidad u otras barreras, digamos, que en esas comunidades al inicio de la tradición oral se guardaban con mucho recelo o con mucho celo. Y es el tema de la privacidad, ¿cierto? También de una u otra forma se ha generado una ruptura en la privacidad de las personas. De una u otra forma, cuando no se manejan bien este tipo de tecnologías, hay una invasión de la historia personal de los individuos que están metidos en esas redes, ¿cierto? Y de pronto, digamos, causa de eso ha sido de una u otra forma la falta o la ausencia de cultura en el manejo de todos estos temas de comunicación digital y de educación también en lo digital, lo que ha permitido que mucha gente a veces utilice este tipo de redes para publicar asuntos de su vida, ¿cierto? Que tal vez no merecieron ser publicados y que le han generado a personas, por el uso indiscriminado también de la información, asuntos positivos y asuntos no tan positivos. Esa es también como otra reflexión que se genera a partir de toda esta dinámica de los medios de comunicación y de las redes, ¿no? Eso es totalmente cierto. Y cuando estaba haciendo la presentación lo que estaba pensando justamente era en hasta qué punto puede uno empezar a ser evidente que lo que estamos viviendo no es porque apareció internet y entonces todo el mundo cambió. Además de un tecnoentusiasta de internet que dice es que internet es lo que cambió todo. Pero es que desde siempre hemos aprendido en red. Cuando el niño pequeño por allá en la tribu estaba aprendiendo a cazar, pues estaba en un ejercicio de construcción de red con otras personas. Solo que esa red se ha ido complejizando, no iban apareciendo nuevos artefactos, nuevas tecnologías que facilitan que la información se reproduzca, fluya, etc. Pero lo que está de fondo es un proceso histórico. No es una cosa que empezó hace 20 años ni hace 30 años. Solo que a veces cuando vivimos en una época tan acelerada perdemos de vista que llevamos mucho más tiempo en el proceso. Y la otra cosa que dice es cierto. Este tema, digamos, de 100 años de soledad, si uno lee esa novela, eso es todo un tema de enredos de personas, de redes, de comunicación, de informaciones, de historias que se confluyen en un libro que se escribió por ahí en los 80, ¿cierto? Y que en el que la tradición oral también se ve muy reflejada. Exactamente. Hay una conversación permanente entre la tecnología que tenemos incorporada, la voz, y la capacidad de escribir, y la tecnología externa que permite un montón de cosas. Bueno, ¿algún otro comentario? Gina. Gina, pues de lo que me deja esta primera parte es algo, no sé, es como curioso, porque también justo hoy estaba leyendo un artículo en el que hablaba precisamente como el trabajo en red, como desde Thomas Jefferson, donde hablaba respecto al surgimiento de las ideas, que es innato también como al ser humano, y algo como que de lo que trabajaban ahí como en la red, sin esa tecnología es como una idea que es mía, que lo podemos poner en analogía con una vela, termina sirviendo para darle fuego y también luz a otra vela de otra persona, y así sucesivamente, de una manera que uno puede desconocer hasta dónde puede llegar esa luz. y cómo precisamente, por ejemplo, esa analogía funciona hoy en día con el trabajo en red, pero también cómo a partir de ese suceso, pues viene a colación algunos temas, como por ejemplo el copyright, y cómo algunas ideas terminan siendo encapsuladas, y el trabajo en red, por ejemplo, también permite precisamente como, no tanto liberarlas, sino como trabajar en torno a ellas. Entonces creo que es como lo más, creo que es a lo que se le apunta más. Lo de la vela yo creo que es como bastante propicio para lo que vivimos hoy, porque una de las enormes ventajas de la tecnología digital es que permite hacer copias idénticas de una cosa, como pues uno podría decir, es que esta llamita es igual a esta llamita, pues la tecnología digital permite eso, eso es uno de los grandes líos de la piratería y todo eso, antes no era tan terrible el problema de la piratería, porque si yo grababa de un acetato a un cassette, pues la calidad no era tan buena, entonces uno siempre quería tener como el acetato, pero cuando yo bajo el archivo, flash, sin pérdida de audio desde Victorrent, pues hombre, para qué voy a tener el CD, si esto funciona perfectamente. Así que ese asunto de la reproducción, de la velita es bien pertinente. Y pues, el otro asunto es, es una posibilidad lo que da el trabajo en red abierta, pero así como redes abiertas, hay movimientos que tratan de cerrarlas, es un asunto pendular, se abre y se cierra, a veces vemos lo chévere de lo abierto, a veces terminamos más cerraditos, pero es parte de un proceso. Bueno, segunda parte, vamos bien, aprendiendo en red. Yo les dejo unas hojitas a ustedes, para que si quieren, como tomen nota de lo que va, de lo que va saliendo por aquí, yo les voy a contar un poco, acerca de cuál ha sido mi relación con ese entorno de tecnología, y de red que les estaba mostrando hace un momento. Si de pronto ustedes tienen cosas que se parecen, pues pueden anotarlas en su hojita. Cuando yo pienso en lo que significa aprender en red, pues obviamente tengo que volver sobre mi propia historia. Noten que ahora, de momento hablé sobre la historia general, de nuestra especie. Ahora voy a hablar un poquito de mi historia. Cuando yo pienso en mi historia, pues internet tiene un papel importante, obviamente. Yo soy de esa generación de transición, que paso de la máquina de escribir al tablet, de alguna manera. Y la aparición de internet, pues tiene unas implicaciones importantes, pero no es lo único. Así como la red nos permite un montón de cosas, cuando estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de esto. Una pregunta que yo a veces hago en algunos talleres es, ¿quiénes de ustedes tienen uno de estos? Y siempre me sorprende que la gente no levanta la mano. Es inquietante. Algunos a veces levantan las dos manos, lo cual es igualmente inquietante. Pero cuando usted pensa en aprendizaje, necesariamente está pensando en una cosa de estas. Y en una cosa que se nutre de información, para bien o para mal, lo que nosotros estamos percibiendo todo el tiempo es información. Información que entra a nuestro cerebro, que es interpretada por nuestro cerebro, que a veces genera algo que llamamos conocimiento. No es el único tipo de conocimiento, sino algún conocimiento. Y que puede generar información hacia afuera. Entonces, por ejemplo, cuando yo percibo el sabor de la sopa de pollo, y me gusta la sopa de pollo, pues yo interiorizo algo de, oh, la sopa de pollo de aquí está muy buena. Y entonces genera información, que es un tuit donde habla acerca de la sopa de pollo. Pero eso aplica para el sopa de pollo y aplica para otro montón de cosas, obviamente. Entonces, si usted piensa en ese proceso de aprendizaje, como eso que ocurre necesariamente en su cabeza, si hablamos de aprendizaje personal, no aprendizaje más social o corporativo. Estamos hablando de aprendizaje personal, estamos hablando de nuestro cerebro necesariamente, de lo que hay en ese cerebro. Usted puede detenerse a pensar un poquito en las neuronas. Para quienes no la conozcan, esto es una neurona. Curso rápido de neuronas. Esto, el núcleo se llama soma. Esta cola larga, larga, se llama axón. Y estas paticas que salen del núcleo se llaman dendritas. Si usted hace doble clic a las dendritas, va a ver una cosa como esta. Esta es la terminal del axón. ¿Se acuerdan? Esa cola larga que tenía la neurona. Aquí está la dendrita y este es el soma. Entre las neuronas, entre las dendritas y los axones, hay unas conexiones que se llaman sinapsis. Pero son unas cosas, no son una cosa soldada, pues, sino es un punto de contacto muy, muy sutil. Y ese punto de contacto pone en juego impulsos eléctricos que llegan hasta esta zona y generan un flujo de neurotransmisores de una neurona a otra. ¿Vale? Así funciona, en términos generales, esa conexión entre dos neuronas. Y cuando usted tiene muchos impulsos de entrada, dependiendo de los impulsos de entrada, se activa o no se activa la neurona. Dispara o no dispara. Es el término que se usa con alguna frecuencia. Cuando la neurona dispara, en realidad, termina iluminando muchas zonas de su cerebro. En este momento, hay diversas zonas de su cerebro que están disparando. Hay unas zonas que disparan para mantener andando sus órganos. Todo el sistema simpático y parasimpático. Hay otras zonas que están disparando para entender lo que yo estoy diciendo. Hay otras zonas de su cerebro que están disparando en automático para entender que el fondo y yo somos distintos, que no somos la misma persona. Hay gente que tiene esas zonas del cerebro dañadas. Y que, si yo no me muevo, no logran distinguir entre el fondo y Diego. ¿Vale? La neurociencia tiene un montón de historias muy simpáticas respecto a lo que pasa cuando el cerebro falla. Y que nos permiten entender cómo sí funciona. Entonces, bueno, cuando esto dispara, lo que se tiene es una red mucho más complicada. Y hay gente que está tratando de mapearla, de mapear nuestro cerebro. De eso se trata todo el trabajo en imágenes funcionales, todo ese tipo de cosas. Si usted piensa en su cerebro de esta manera y piensa en lo que está pasando en su cerebro, usted podría relacionarse con la información de dos formas. Si usted se pone en el centro, usted podría decir que, mire, yo consumo información y produzco información. Y aquí, ahora se volvió una bola gris, ahí estoy yo como individuo, pero como cerebro en donde pasan cosas. Donde hay neuronas disparando, pero también hay conexiones generándose. Es una cosa importantísima del cerebro. Tenemos la posibilidad de generar conexiones y algunas neuronas a lo largo de toda nuestra vida. Cuando yo estaba en el colegio, había un profesor que me decía que uno usa el 10% de su capacidad cerebral. Pero eso es un problema, porque eso quiere decir que yo tengo una capacidad fija. Y en realidad no tenemos una capacidad fija. Va cambiando. Y no usamos solo el 10%, estamos usando todo el cerebro todo el tiempo. Solo que la densidad de relaciones cambia. Algunos de nosotros tenemos relaciones sinapsis, mucho más densas en el cerebro, otros no tanto. Y las sinapsis se generan dependiendo de con qué alimenta usted su cerebro. ¿Vale? Por eso este tema de consumo de información es importante. Pero bueno, si yo me devuelvo a hacer un análisis de mi propia historia, esto era yo de 1977 al 93. Yo aprendía con la cartilla de Nacho, con el algera de Valdor, con un libro que se llamaba Investiguemos 6 que era de ciencias, y con la alegría de leer que estaba en mi casa. Este no me tocó a mí, era mi mamá, pero yo lo leía de vez en cuando. Yo aprendí también con la radio y la televisión. Yo estaba creciendo. Plaza Césamo era un hit en esa época. También había radionovelas, y uno era pendiente de la ley contra el ámbito y otras cosas. Y aprendí también de mis profesores y de mis compañeros, obviamente. De ellos captaba un montón de información, un montón de dichos, mi lenguaje se moldeaba con la gente con la que yo estaba conversando. ¿Cómo producía yo información? Yo tenía cuadernos de Star Wars, Mickey Mouse, El Pájaro Loco, y ahí escribía yo cositas. Y durante todo ese tiempo a veces también escribía trabajos escritos que le entregaba a mi profesor. Esta era la tecnología que yo utilizaba principalmente en esa época. Tecnología de punta. Suelo decirle yo. Esta era la otra tecnología que yo utilizaba, con alguna frecuencia. Este era un dolor de cabeza para mí, porque teníamos en la casa una máquina de escribir de letra pegada. No sé si alguna vez han visto una. Existen. Yo tenía una. Entonces, el floreciente negocio de hacerle los trabajos a los compañeros, yo no pude entrar en ese negocio, porque era el único que tenía una máquina de letra pegada. Pero ese era también otra cosa que uno usaba bastante en la época. Así aprendía, más o menos. Esa era buena parte de mi experiencia de aula, estar viendo al tablero. Esa es una foto de una escuela en China de hace algunos años, pero no es muy distinta a lo que yo vi cuando estaba creciendo. Y tal vez las ideas cambiaban a medida que yo pasaba el bachillerato. Pero la experiencia era esencialmente la misma. Cuando yo salto, del 94 al 2000, los medios cambian un poco. Yo entro a la universidad, ahora ya leo un montón de libros por semestre, leo papers, sigo alimentándome de mis profesores, de mis amigos. Y la radio y la televisión se van modernizando, cambian. Su papel cambia y sigue siendo muy de entretenimiento, en realidad. Más que antes, de hecho. Ahora mis cuadernos son argollados, entonces mis cuadernos cambian, pero todo lo que cambia es el argollado en realidad, porque yo sigo escribiendo ahí, tomando minuticas. Sigo produciendo papers y como estudié ingeniería de sistemas, el tiempo que paso con el computador empieza a hacerse más grande. Así que en mi entorno de producción y de consumo de información, el computador se vuelve importante. Esto es lo que les decía a los cuadernos. Las sillas cambian, ahora son en madera y hay auditorios de 300 personas, lo que hace que la experiencia sea un poco más lejana. Y cuando aparece internet, creo que felizmente estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Eafit, Univalle y Uniandes fueron las tres universidades que tuvieron acceso a internet, inicialmente en Colombia. Eso fue el primer semestre de 1994. Nosotros éramos dichosos chateando con gente de Eafit. Yo soy uniandino. Entonces, era toda una novedad hablar con gente de Medellín, en una pantalla de texto verde partida en dos, solo texto, nada de emoticones, nada de nada. Y uno era matado. Estoy hablando con gente que está en Medellín, por texto. Internet cambió un montón de cosas. La otra cosa que cambió fue esa sensación de acceder a información. ¿Puede entrar la biblioteca del Congreso? ¿Para qué? Ni idea, pero puede entrar la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es que bueno, internet aparece, internet empieza a cambiar cosas. Cuando yo llego a 2001, 2005 más o menos, aquí ya me graduo. Entonces, los profesores desaparecen como una fuente importante de información. Aparecen otras cosas en el panorama. Aparece Google, por ejemplo, en mi panorama. Yo era de los que creía que Excite, Yahoo y Altavista eran todo lo que uno necesitaba. Y resultó que Google apareció y acabó con todos ellos. Y yo empecé a usar Google por allá en 2001 más o menos. Dejé de escribir en cuadernos, porque ya estoy un profesional, ya no escribo en cuadernos. Ahora escribí a papers porque estaba como profesor en la universidad. Y seguía haciendo muchas cosas en el computador por lo que estoy haciendo. En 2006, ese entorno tecnológico empezó a cambiar de una manera muy acelerada. Porque empecé a escribir un blog en 2006. Y ese blog, que empezó en Blogger, pues fue como una, fue julio 30. Vea. El 30 de julio empecé a escribir en 2006. Y eso cambió completamente mi relación con la producción de información. Recuerden que yo hasta este momento escribía información para entregársela a mi profesor. Para que una o dos personas la revisaran. O para enviar un paper a algún lugar, a una revista importante. Pero el blog cambió todo. Y lo cambió en el sentido de que me empezó, me obligó a escribir de una manera diferente. Pero me enseñó el valor que tenía leer los blogs de otras personas. Entonces mi dieta cognitiva, con la que yo alimentaba mi cerebro, empezó a cambiar. Entre 2007 y 2010 ese cambio se aceleró. Se aceleró mucho más porque aparecieron cosas ya en este panorama. Donde hay blogs y ya estaba Wikipedia. Y pues, una cosa importante aquí es que la radio y la televisión, miren que ahora son más chicas. Que ya tienen una presencia menor en mi ambiente de aprendizaje. El blog se empieza a volver un lugar muy, muy importante en términos de producción. Y en 2007 y 2010 empiezan a aparecer cosas como Slideshare, por ejemplo. Todo eso es como se veía en 2007. Slideshare, YouTube, Delicious, que todavía existe por ahí, Digo. Y Facebook, así se veía en 2007. Y Twitter, así se veía en 2007. Miren cómo ha cambiado el mundo. En 7 años ha cambiado enormemente. Pero todas esas cosas que empezaron a aparecer me enredaron un poco la vida. Porque ya no son, no son, todas esas no son herramientas que sean ni de consumo de información, ni de producción de información. Sino donde yo puedo ser productor y puedo ser consumidor. Donde puedo tener otro tipo de relación con esa información que estoy generando. Así que esa barrera un poco artificial empieza a romperse y me obliga a pensar en otra forma de representar ese tipo de cosas. Noten que desde el momento en el que yo nací, la red que me ha ido acompañando, la tecnología que me ha ido acompañando ha ido cambiando. Y eso aplica para cada uno de ustedes, de manera distinta. Cada uno de nosotros tiene una nube diferente de tecnología de la que se ha ido alimentando, que ha ido dejando atrás a veces, o de la que sigue, a la que sigue completamente aferrado. Cuando yo pienso en cómo dibujar esto, el ejercicio va cambiando. Este es un dibujo del año pasado, de marzo de 2013. Y aquí lo que yo ponía era como cuatro grandes áreas. Si yo tengo mi cerebro en el centro, pues hay cuatro grandes cosas que pasan con esa tecnología. No solamente un asunto de consumo de información y de producción de información. Sino hay consumo en términos de percepción. Hay ciertas fuentes de información a las que yo acudo cuando quiero aprender cosas. Y ahí está la televisión, por ejemplo. Está Google. Yo hoy le pregunto a Google, como solemos decir, ciertas cosas. Hay gente de la que yo me alimento, intelectualmente, obviamente. Valga la tal aclaración. Y Twitter sigue siendo una mente importantísima en ese ambiente de percepción. La interacción también es importante. Los escenarios en los que estoy interactuando con otros también me permiten crecer intelectualmente. Las formas en las que produzco información también son importantes. Entonces, aquí tengo mi blog. Tengo distintos tipos de proyectos en los que estoy participando y en los que me obligo a crear. Y distintas herramientas de creación. Pero después de crear, uno puede decidir si publica o no publica. Esto es como la última parte de mi mapa. Yo aquí, es en este punto donde yo decido compartir con el mundo ciertas cosas. Mi blog sigue siendo un elemento importantísimo ahí. Hay distintas herramientas. Son herramientas, algunas quiebran, otras las cierran. Algunas les pasan las dos cosas a la vez. Hay de todo. Otras las compra otra empresa y cambian de naturaleza. Y me borran toda mi información. Me ha pasado. Pero uno les sigue apostando como muchas herramientas públicas para compartir con otros lo que está aprendiendo. Todo eso hace parte del entorno actual. Esto hace 20 años no existía. Mi dibujo hace 20 años habría sido muy limitado. 20 años es 94. Muy limitado. Porque ya apenas estaba empezando en la universidad. Todavía no hay internet. No tenía acceso a internet mejor. Así que ese es un panorama que va cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando usted tiene todo su panorama completo, eso es lo que a mí me gusta llamar en el trabajo que hago el ambiente personal de aprendizaje. Mi ambiente personal de aprendizaje. Un diagrama que yo dibujo de esta manera pero que puede dibujarse de otra forma. Y en donde la gente, cada uno de ustedes, puede ir expresando en dónde aprende, con quién aprende, de quién aprende, qué medios utiliza, qué tecnologías, qué herramientas usa para distintos procesos. Cuando usted tiene eso, pues, sigue estando usted en el centro. Pero usted ya establece, empieza a establecer una relación distinta con todas esas herramientas. Y lo que empieza a ver poco a poco es que esas herramientas no lo conectan con tecnología per se. Detrás de cada una de esas herramientas hay gente. Están esas personas que antes, con las que antes yo me comunicaba, bueno, no yo, sino otra gente, se comunicaba a través de una tableta de arcilla. Esa conversación con quien no está presente aquí. Eso sigue estando en esa tecnología. Lo que hay detrás es gente. No se trata de deshumanización. Y usted se aleja, usted empieza a ver que ciertas personas lo ponen en contacto con otros mundos. Y que finalmente la tecnología que tenemos nos permite eso, ampliar nuestras posibilidades para conectarnos con otros mundos. Esa es una posibilidad enorme que hace 10 años era mucho más difícil de considerar. Recuerden entonces que todo esto finalmente tiene que ver con el entorno, el ambiente en el cual reside este músculo que cada uno de nosotros tiene dentro de la cabeza. Ese entorno de información incluye herramientas, incluye tecnología, incluye todo tipo de cosas. Incluye libros, obviamente. Y es lo que nos permite generar nuevas conexiones en nuestra cabeza. Si usted se concentra en alimentar su cerebro con novelas venezolanas, su cerebro va a desarrollar unas conexiones buenísimas para entender las novelas venezolanas. Va a haber patrones súper interesantes en las novelas venezolanas. Si usted se dedica a leer literatura medieval, su cerebro se va a volver buenísimo para ver patrones en literatura medieval. Nuestro cerebro es adicto a la información. Le encanta la información. Le encanta que estén pasando cosas. Y esa variedad de información es lo que nos permite disparar ideas. Como decía Gina hace un momento, eso es lo que está detrás de la generación de ideas. Un entorno rico de información ayuda mucho a tener buenas ideas. Por eso la especialización a veces nos afecta más de lo que nos ayuda. Hasta ahí, comentarios. ¿Qué cosas de todo esto están tan bien en sus hojitas? ¿Había algo? Les voy a pedir en este momento que, ¿notaron que cada hojita tiene un color? Bueno, busquen a las personas que tengan una hojita con el mismo color y conversen un momento respecto a lo que fue esta parte hasta ahora, lo que ha sido la charla hasta este momento. ¿Qué va quedando? Una forma puede ser levantando la hoja y diciendo yo tengo tal color, así se van ubicando. Busquen a la gente que tiene su propia hoja del mismo color y conversen un momento respecto a lo que va quedando en la charla. ¿Qué queda? ¿Qué ha sido interesante? Quienes están en línea, los invitamos a que escriban en Twitter tal vez o en el chat de nuestro sitio web. Creo que Liliana, Nilda, Brigitte. Gustavo, Benito, Están con nosotros en línea, así que un saludo para todos desde acá. Conversar a través de Twitter se vale. Gracias. 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 ¿Listos? Los interrumpo para que continuemos, por favor. Vale, un par de preguntas. Por favor, le dame la mano. ¿Alguno de ustedes conoció a alguien a quien no conocía? Ok, súper. Comentarios. ¿Cómo les fue? ¿Qué conversaron? ¿O algo interesante? ¿Fue más interesante la conversación que la lora tal vez? Suele pasar, pasa. Pasan muchas conferencias. Nosotros por ahí hablamos de dos tipos de redes. Guillermo. Hablamos de la red personal de aprendizaje y hablamos de Facebook o el Twitter. Una de las preguntas que hacía yo era que si era fundamental o que pensarían ellos, mis dos compañeros, un ingeniero y el otro, un especialista en educación. Entonces ellos decían que no, que no era fundamental el Twitter, ¿cierto? Eso dependiendo de lo que uno necesitara. Y el otro asunto fundamental del que hablamos fue de la dieta cognitiva, ¿cierto? Que es fundamental para poder forzar el cerebro a crear. Sí. Es lo mismo que pasa con el cuerpo. Si usted se alimenta solamente de hamburguesas, es perivera. Bueno, con lo que se alimente su cabeza tiene implicaciones importantes, ¿vale? Bueno, vamos a continuar y volvemos a la conversación en un momento. Parte 3. Pensar en red. ¿Qué es red finalmente? Una manera muy sencilla de pensar en qué es red es. Una red es igual a nodos, ¿sí? Como ustedes, personas. Conexiones entre esos nodos y señales que transitan entre esos nodos. Entonces, devuélvanse al cerebro por un momento. En el cerebro, cada nodo es una neurona. Las conexiones entre nodos son las dendritas. Perdón, la sinapsis. Y las señales, ¿qué son? Pues, la energía eléctrica y los neurotransmisores que están andando. Porque si usted tiene muchas neuronas y muchas conexiones y está muerto, pues, hombre, no hay nada pasando. ¿Sí? Así que no basta con que la red esté muy conectada. Tiene que estar, tiene que ver con señales andando. Tatiana. Perdón, es que a través del chat nos preguntan, nos pregunta Diego si le puedes, por favor, responder lo que era la dieta cognitiva. Ah, ok. Ok, la idea de dieta cognitiva, ese es un concepto que yo recuerdo haber leído primero de parte de Alejandro Pichitelli. La idea es simplemente, por ponerlo de manera muy sencilla, con lo que usted está alimentando su cabeza. Las fuentes de información a las que usted le dedica tiempo, con las cuales usted se está enganchando para pensar de una manera diferente, eso es su dieta cognitiva. Lo que usted lee, lo que usted ve, lo que usted escucha. Y, de alguna manera, lo que usted hace con eso, ¿vale? De eso se trata. Si usted tiene una dieta cognitiva rica en vitaminas y minerales, pues, su cerebro probablemente va a entrar en una lógica de generación de ideas y mucho más activa desde el punto de vista neurológico. Si usted tiene una dieta cognitiva limitada, pues, el cerebro se acostumbra simplemente. De eso se trata el asunto. Lo peligroso es, tal vez, que su cerebro se acostumbra. A lo que sea que usted le ponga, su cerebro se acostumbra. Así que, piensa en qué le está poniendo a su cerebro. Bueno, nuevas conexiones y señales. Cuando yo hablo de este asunto de pensar en red, con todo esto que hemos hecho hasta el momento, y aprender en red, hay algunas cosas que yo siento que son claves a la hora de pensar en cómo organiza usted ambientes de aprendizaje en red y cómo está aprendiendo usted en red. Desde esta lógica. Entonces, vamos a pasar por cada uno de ellos rápidamente. Si yo digo que la red son nodos, ¿qué puedo hacer yo con los nodos? Primero, yo puedo fortalecer los nodos existentes. ¿Qué significa fortalecer un nodo existente? Noten que desde esa lógica, cada uno de los dibujitos, cada uno de los circulitos, era una persona. Yo aquí, si vamos a hacer esa abstracción, yo los veo a cada uno de ustedes como un nodo en esa red. ¿Vale? Y cuando yo les digo a ustedes, anoten las dudas que tienen, de alguna manera les estoy pidiendo que se fortalezcan, que traten de identificar puntos de contacto con lo que se está diciendo acá. Es una manera de fortalecerse. Decían que les interesa, desarrollen su autonomía. ¿Vale? Y autonomía quiere decir aquí, decida a dónde quiere llegar, decida qué aprender, decida cómo aprenderlo. Todos esos son aspectos de la autonomía. Autoevalúese y automonitoreese. Y el auto es importante, porque no se trata nada de esto. Noten que hasta ese momento yo no he hablado de instituciones educativas. En ningún momento he hablado de instituciones educativas. Todas esas cosas que les estaba mencionando pueden ocurrir y ocurren sin necesidad de una institución educativa. A lo largo de toda nuestra historia han ocurrido de una u otra forma. ¿Para qué sí sirve la institución educativa? Para acelerar el proceso. Porque usted tiene que empezar a hilar cada cosa en un tema, en un área de conocimiento muy grande. Pues usted puede perder un montón de tiempo. Si usted accede a una institución de educación, lo que usted tiene es una organización de información que le permite pasar por allá más rápido. Eso es una ventaja. Pero hay otro montón de cosas que no son tan ventajosas. Al menos como lo hemos organizado hasta el momento. Así que este tema de autonomía no quiere decir, a ver si el profesor me deja, es que yo no puedo decidir qué aprender porque es que mi profesor, tengo que conversarlo con mi profesor. La lógica aquí es, usted puede decidir qué aprender. Tenemos los mecanismos necesarios para decidirlo y ponerlo en marcha. Así que está por un lado la autonomía. Hay otras ideas que en mi práctica he ido encontrando. Cuando usted piensa en fortalecer nodos, hay que pensar en incrementos pequeños. Es una cosa incremental. No un asunto de, mañana tienes que saber usar ocho herramientas de tal o cual tipo. No, porque su cerebro se va acostumbrando. Si, en el caso de la tecnología, que es en el que yo trabajo con docentes. Si es la primera vez que usted se encuentra con la tecnología, pues yo no puedo pretender que usted va a ser el más diestro en una semana. Porque esto es como tocar guitarra. Eso lleva tiempo. Usted tiene que hacer do, re, mi, fa, sol, así. Y aguantarse ochenta mil veces los acordes y las notas básicas para después poder hacer una cosa más interesante. Así que es algo similar a tocar guitarra o aprender un lenguaje. Usted necesita bases para empezar a avanzar más rápido. Esos incrementos pequeños le dan la fianza y le permiten ir más rápido progresivamente. Hay una lógica de mejoramiento permanente cuando usted se enfrenta a ese tipo de escenarios. Cuando usted incluye un nodo nuevo en su red, usted está abriendo la puerta a una nueva posibilidad. ¿Vale? A mejorar alguna de sus capacidades. Hay un asunto de destreza creciente que también se relaciona con temas de motivación intrínseca. Hay un libro de Daniel Pink que se llama Drive, que habla justamente sobre ese tema de la destreza como uno de los factores importantes de la motivación intrínseca. Autonomía de destreza y sentido. Que tiene que ver todo con este asunto. Y si usted está pensando en diseño de ese tipo de cosas, es importante reconocer que cada persona tiene un punto de partida diferente. No todos partimos del mismo punto. Cada nodo es distinto. A veces nuestros sistemas educativos presumen que si usted ya cumplió todos los prerequisitos para llegar aquí, pues todo el mundo es igual, así que hágale. Y si usted se reventó por el camino, pues todos éramos iguales. Debe ser porque eres como brutico. Pero resulta que no se trata de que esté comprometida su capacidad de aprendizaje. Lo que está comprometido de pronto son sus habilidades previas y la presunción de que estamos partiendo todos del mismo punto. Aquí, como un complemento importante, digo yo, está el tema de poder reconocer su ambiente personal de aprendizaje. Que usted pueda decir, mire, ese es el entorno en el que yo aprendo. Y ese es un ejercicio que usted puede hacer a solas, no tiene que compartirlo con nadie necesariamente. Pero que le permite ver cosas. A mí me permite ver cosas interesantes y cuando lo hago año tras año, con alguna frecuencia lo hago, me doy cuenta de cómo va cambiando mi percepción respecto a cosas. Cómo algunos temas se vuelven más prominentes que otros. Cómo ahora estoy interesadísimo en las series de ciencia ficción de la BBC, por ejemplo, y antes de eso me estaba en el panorama. En fin, los contextos cambian. Cuando yo estaba hace un tiempo en Brasil, yo, el bus incluso, el metro, era un lugar de aprendizaje para mí, porque yo andaba con audífonos y andaba escuchando cosas. Andaba escuchando audiolibros. Estando aquí en Medellín es distinto porque vivo muy cerca, entonces yo voy y vuelvo caminando y no me pongo nada. Así que los trayectos pueden o no ser espacios de aprendizaje según su contexto. Por eso este ejercicio es interesante, porque año tras año cambia. Usted está cambiando año tras año. Es una forma de darse cuenta que está cambiando. Además de fortalecer los nodos existentes, usted puede pensar en incluir nuevos nodos. ¿Cómo incluye usted nuevos nodos? Pensando en apertura y en diversidad. Diversificar sus fuentes de información, por ejemplo. De eso se trata diversidad. Relacionarse con gente con la que no habla habitualmente. Es otra forma de incluir nuevos nodos. ¿Por qué es importante eso? La tecnología con todas las ventajas que tiene, tiene detallitos simpáticos y un poquito inquietantes a veces. Si dos de ustedes hacen la misma búsqueda en Google, en máquinas distintas, ojalá sus máquinas personales, muy seguramente los resultados que les bote Google van a ser diferentes. Porque los resultados van en función de su perfil, de su perfil de búsqueda, de su perfil de información, etc. ¿Por qué eso es importante? Hay un señor que se llama Eli Pariser, que tiene un libro que habla justamente sobre ese tema, esa burbuja de información, y él cuenta el caso de cuando estaba todo el asunto de la primavera árabe y las revueltas en Egipto, hizo el ejercicio con un amigo de él. Y él buscaba Egipto y le salía información sobre noticias de lo que estaba pasando en Egipto en ese momento. Y el amigo buscaba Egipto y le salían promociones de viajes. Pues, ¿qué tiene de malo que salgan promociones de viajes? El punto es que esa información de actualidad, de temas políticos y sociales, no está llegando a la otra persona porque esa persona, su perfil de búsqueda corresponde más a sitios de turismo. Así que no tenemos la misma mirada sobre la información. Por eso, de ahí la importancia de herramientas como Twitter, por ejemplo, donde usted decide quién sigue. Y usted puede seguir a gente que piensa igual que usted. O usted puede ampliar su red e incluir nuevos nodos que piensen diferente a como usted piensa. Entonces, busque gente que lo cuestione. O gente que sea red e diferente, es lo que sea. Pero esa apertura de esa diversidad es importantísima a la hora de incluir nuevos nodos. Ideas diversas, personas diversas. Incertidumbre. La incertidumbre también ayuda un montón. Que usted no sepa qué va a pasar a continuación. Porque eso mantiene al cerebro alerta. Y hablo sobre eso. Esa es una cosa con la que yo he trabajado en distintos escenarios. Esta es una foto de un taller que hicimos en Bogotá en 2009. Fue ese. Un educamp en donde lo que estamos proponiendo todo el tiempo son mecanismos para que la gente converse entre sí alrededor de ciertas excusas puntuales. Gente que no conversa habitualmente entre sí, converse sobre algún tema en particular. En este caso, el uso de la tecnología web 2.0. Yo recuerdo, Sergio, tal vez tú estuviste en algún educamp. Y de lo que se trata de eso permanentemente es de llevar a la gente a encontrar a gente a la que no conoce. Eso que hicimos hace un momento con las hojas, tal cual. Hay incertidumbre. Usted no sabe con quién se va a encontrar. Pero de pronto eso que conversó con esa otra persona, usted tiene ahí un nodo nuevo que puede incluir en su red. Y que le puede ayudar de alguna manera. Bueno, si usted tiene más gente, es mayor la incertidumbre y es más rico el ejercicio. Así que esas son cosas que usted puede modelar también en su aula si es docente. O si está a cargo de una comunidad de gente, en un grupo de investigación, en lo que sea. Uno puede propiciar de manera deliberada el encuentro entre gente que casi no habla. Y propiciar excusas para encontrar nuevas posibilidades. Eso también se puede hacer en línea. Hay una serie de cursos que yo empecé hace desde 2009. Yo pongo el masivo en paréntesis porque no sé si son masivos, creo que no, y no es importante. Pero son cursos abiertos en línea. Guillermo, por ejemplo, fue parte de DOCTIC, que fue con la Universidad Punta Eficio de Bolivariana en 2010. Y lo que hacíamos ahí es partir de la lógica de, usted tiene un grupo de personas que interactúan entre sí, interactúan con materiales. Y esas personas están limitadas por el límite artificial de un curso. Somos nosotros los que estamos en este auditorio y eso es todo. La pregunta desde la que yo parto es, ¿cómo hago yo para ampliar ese límite imaginario? ¿Por qué es imaginario? Y ampliar lo que significa, pues permita que nuevos nodos entren, nuevas personas y nuevas fuentes de información. Que cada la gente pueda traer sus propias fuentes de información. Abra el espacio de la diversidad. Es una manera de hacer ese tipo de cosas en línea. Eso, si usted está en una institución formal, tiene ciertas implicaciones complicadas. ¿Cómo dejo yo que entre alguien si no está matriculado? Y en parte por eso es que cosas como Coursera o como EDX, en el tema de los MOOC, han tenido tanto vuelo. Porque no son directamente organizaciones que incidan en los procesos de matrícula de las instituciones. Sino que es un camino alterno. Aquí hay un curso de Stanford, sí, pero no es una matrícula de Stanford. Porque abrir este tipo de experiencias genera algo de dolor desde el punto de vista administrativo. Pero bueno, el punto es, cuando usted tiene ese tipo de cosas, usted puede empezar a ampliar cada vez más la red. Y cuando esos límites imaginarios de un curso, límites temporales, desaparecen, la red permanece. ¿Vale? Esto es una manera un poco abstracta de contarles el tipo de cosas que hacemos en esos cursos distribuidos en línea. Ya les voy a mostrar un poco más de eso. En esos cursos cada persona tiene un blog. Y no por capricho. Sino porque cuando usted tiene un blog, ese blog es la representación de usted en una red digital. Ese blog es su nodo. Y cuando usted publica en su blog, usted está haciendo un montón de procesos importantes. Usted está sacando de su cabeza su conocimiento y lo está convirtiendo en información organizada que va a compartir con otros. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nos obligamos a poner afuera las cosas, hacemos procesos cognitivos que de otra manera no haríamos. Y esos procesos nos permiten entender mejor lo que hacemos. En un caso particular, hacer esta presentación para mí me aclara un montón de cosas que antes no veía. Y me enfrenta un montón de dudas. Pero ¿será que esto sí es así? Pero si estoy entendiendo bien este asunto, entonces voy y leo, vuelvo, cambio ocho slides, doy la vuelta. Porque esto, que es un proceso de concreción, reificación, se llama en Spanglish, pues, de comunidades de práctica, le permite a usted aterrizar lo que usted está pensando. Bueno, cristalizarlo de alguna manera. Y ese es un proceso importante. Así que cada persona tiene un blog. Esas son formas en las que usted puede incluir, fortalecer, incluir nuevos. Ahora, si la red son nuevas conexiones, usted tiene el mismo juego que tenemos hace un momento. Aquí hay conexiones de varios tipos. Sociales, conceptuales y neuronales. Las neuronales son estas. Cuando usted se enfrenta a temas nuevos, cuando usted piensa cosas que no ha pensado antes, su cerebro está generando nuevas conexiones. Y depende de cada uno de nosotros el fortalecer esas conexiones, ojalá que se desvanezcan. En realidad sí olvidamos. Pero no porque desaprendemos. Yo no sé si es posible desaprender en realidad. Pero sí es posible que se vayan debilitando ciertos caminos neuronales. Y que se fortalezcan otros. Y eso va siempre en dependencia de la dieta cognitiva. Entonces, bueno, está eso. Hay conexiones conceptuales que usted está haciendo, que usted interpreta a partir de lo que está pasando en su cerebro. Sus ideas son simplemente conexiones conceptuales. Cuando usted ve algo que no veía antes, hay una conexión que se generó entre neuronas, pero que también se estableció a otro nivel en su cerebro. Piensen en su cerebro como en una cebolla con varias capas. Y hay conexiones sociales, que son las que están afuera. ¿Por qué son importantes las conexiones que están afuera? Hace un momento decíamos que si usted incluye nodos nuevos, abre la puerta a la posibilidad. Incluir nodos nuevos significa abrir nuevas conexiones sociales. Entonces, fortalecer existentes significa hacer reconocimiento y hacer mapeo, por ejemplo, de cómo nos relacionamos con otras personas, por decir algo. Combinar cosas entre lo presencial y lo que pasa en línea. No separar los dos escenarios, sino pensar que uno es continuidad del otro. En este momento, por ejemplo, hay gente que está escribiendo a través de Twitter, que está viendo la charla, no está en contacto directo con nosotros. Pero si usted entra a Twitter, usted va a encontrar el aporte que ellos están haciendo a través de ese ambiente extendido que es la red en este momento. Fortalecer relaciones existentes significa también construir confianza. Ayudarle a la gente a ver que es seguro conversar con el otro. Que no hay riesgo en no saber. Y ser tolerantes al error. Yo me puedo equivocar y está bien equivocarse fresco. Para eso estamos acá, para aprender. Si usted se equivoca, tranquilo que puede aprender. Pero es que yo no sé nada de esto. Mejor porque puede aprender más que los otros. Es un asunto muy sencillo de discurso, en realidad. Pero lo que busca es generar el sentido de posibilidad. Tolerar el error y construir confianza. Es un ejercicio de mapeo que hacemos en algunos talleres como los que les mencionaba. Aquí en esta misma sala, Tatiana estaba esa vez, y Gloria y Isabel que estaban por aquí. Hicimos un ejercicio de mapear blogs en el mundo real. Entonces pegábamos en las paredes hojas y luego con lana mostrábamos de dónde iba el comentario. Y fue todo un enredo pasar por entre la lana. Pero lo que vimos fue cómo se tejía la red. Pudimos ver de manera tangible algo que ocurre en línea. Así que esos son mecanismos poderosos de mapeo. ¿Qué significa incluir nuevas? Incluir nuevas relaciones. Pensar en nuevas configuraciones. Eso es tan sencillo como lo que acabo de hacer. Si yo les doy a todos ustedes una hoja blanca, no tengo manera de reunirlos de manera aleatoria. Pero yo pasé dejándoles hojas de distintos colores y luego les dije, busquen la hoja del mismo color. Ahí abrí camino a la incertidumbre y propicíe que se encontraran con gente con la que no se conocían. Miren que sería muy distinto si yo les digo, conversen con la persona que viene al lado. Muy seguramente quien está sentado al lado es con la persona que vinieron acompañados. Entonces uno habla con el chavo siempre. Y está muy chévere, pero qué bueno encontrar excusas para hablar con otras personas. Aprovechar esa conversación. Nuevas configuraciones se trata de eso principalmente. Se trata de pensar en flujos de información distribuidos. Miren que cómo fue el primer momento de conversación. Bueno, ustedes me dicen y yo les contesto. Una red centralizada. ¿Cómo fue el segundo momento de conversación? Bueno, en el primer momento de conversación todos escuchamos lo que todos dijimos. En el segundo momento de conversación no todos sabemos, ninguno de nosotros sabe todo lo que los otros dijeron. Ni yo, ni ninguno de ustedes. Y esa es una realidad que hay que asumir. Es decir, cuando la información se distribuye es muy difícil que uno solo de nosotros tenga acceso a toda ella. Y eso quiere decir que uno pierde control. Y cuando uno no tiene control tiene que pensar en otras estrategias. Influencia en lugar de control. Formas alternativas de representación ayudan. Enfrentarse a dibujar, enfrentarse a otro tipo de cosas. Fortalecen otro tipo de conexiones neuronales. Miren que aquí estamos hablando de todo. De lo neuronal, de lo social, de todo tipo de cosas. Y el contenido como narración. Dejar de pensar en el tema uno, tema dos, tema tres. Sino tratar de buscar narrativas. Y así como en los juegos de video o en las buenas películas, nos enganchen con lo que está ocurriendo. Eso no es tan complicado. Y de hecho es un proceso que uno va aprendiendo. Pero hemos encontrado. He encontrado que es muy poderoso el tratar de generar hilos narrativos para lo que uno está haciendo. Tratar de contar historias con el contenido que está tratando de desarrollar. De nuevo, ese tipo de configuraciones lo que generan son nuevas relaciones entre personas. Este es un grafo generado a partir de los comentarios en los blogs de los participantes del curso DocTik. Del que hizo parte Guillermo. Guillermo de hecho está por aquí. Guillermo. Guillermo. Miren todo el montón de conexiones que tiene Guillermo. ¿Qué significa cada cosa de estas? Esto es una persona que participó en modalidad abierta. No era parte del curso formal, pero participó con un blog. Los cuadritos son los estudiantes formales. Son los estudiantes que estaban pagando en la universidad por tomar el curso. Y los rombos. ¿Cuáles rombos? Los trapezoides. Son personas que no tenían blog, pero que estaban contribuyendo en el curso a punto de comentarios. Noten que los más grandes aquí son uno que no tenía blog y uno en modalidad abierta. Y eso es muy diciente de ese tipo de procesos. Cuando usted abre su experiencia de aprendizaje, otro tipo de cosas empiezan a pasar. Y ya les voy a mostrar un poquitín más de eso. Por último, señales. ¿De qué se trata el asunto de las señales? Es una cosa un poco más difusa en realidad. Pero esencialmente es mucho más difícil reconocer señales. Porque para nosotros la señal constituye conexión. Si yo me presento con Tatiana, ya generamos una conexión. Pero al hablarle a Tatiana estoy emitiendo una señal. ¿Saben cómo es la dificultad de separar una cosa de otra? Es difícil separar la señal en sí misma. Pero que sí es cierto. Si yo no converso lo suficiente con Tatiana, no voy a poder establecer un lazo fuerte con Tatiana. O con Sergio, o con Daniel, o con quien sea. No necesita uno establecer lazos fuertes con todo el mundo. Pero lo cierto es que en la medida en que haya señales, las conexiones se fortalecen. Así que es importante, para mantenerlas vivas, darle continuidad a esas señales. Pensar en pertinencia y pensar en periodicidad. Que esos ejercicios de búsqueda de una persona a la que no conozca y converse con ella, no sea una vez cada año cuando me acordé que había que hacerlo, sino que se vuelva parte del día a día. Eso que les mostraba hace un momento, ¿se acuerdan del éxito? De lo que les decía, de los círculos, los rombos y los, ¿cómo se llama? Y los trapezoides, gracias. Tiene relación de alguna manera con lo que pasa con una neurona. Cuando usted está generando nuevas señales, está fortaleciendo conexiones. Las conexiones cambian con el tiempo en función de las señales que hay. Para el caso de ese curso en línea, así se veía más o menos la construcción de esa red a lo largo del tiempo. Recuerden que los moraditos son participantes que pagan por el curso con un blog. Los azules están en modalidad abierta. Y los trapezoides son personas sin blog, pero que están contribuyendo. Cada línea, noten que va día tras día, es un comentario en un blog. Un comentario que una persona le hace a otra en un blog. Y cuando usted ve eso, usted ve cómo se va tejiendo esa red progresivamente. Cómo algunos nodos van creciendo, otros se van achicando. Cómo las relaciones se fortalecen entre personas en función de la frecuencia con la que están conversando. Aquí no se ve tan bien, pero si usted lo viera con detalle, encontraría que entre Guillermo justamente y Luis Rafael Amario, hay unas conexiones, hay una idea de vuelta muy frecuente. Porque durante el curso, ustedes estuvieron conversando un montón de tiempo con un venezolano, que está en modalidad abierta, respecto a un proyecto de... Él era docente, él fue docente en una universidad, o esto, había de Venezuela. Y se habló mucho sobre unos programas que él hacía, radiales, donde también entrevistaba personas que él consideraba importantes para ese programa, para esa universidad venezolana. Yo recuerdo que en la época, un buen día me enteré que Guillermo estaba hablando con Luis Rafael, se llama, un montón de tiempo, acerca de enseñanza de las matemáticas y otras cosas. Y para mí fue sorpresivo, porque pues, yo era el facilitador del curso en el que estaba Guillermo. Yo soy un rombo por aquí, en algún lugar por aquí estoy. Pero yo soy un nodo más de la red. Esa es otra cosa importante. Yo no soy el que está en el centro contestándole a todo el mundo. Yo soy un nodito por aquí, chiquitico. Pero una cosa muy interesante que también se hace visible aquí, es que, pues, esa relación entre ellos dos les permitió tener conversaciones que sencillamente Guillermo no había podido tener conmigo. Porque yo no soy experto en temas de enseñanza de la matemática. Pero cuando yo decido abrir la experiencia de aprendizaje, aparece una persona como esta. La incertidumbre juega a nuestro favor. Porque en esa incertidumbre aparece una persona con la que Guillermo se puede conectar. Y con la que puede conversar, es decir, que es lo que quiere conversar. Así que de eso se trata ese asunto de enriquecer las relaciones, de agregar nuevos nodos, de abrir, aprovecharlo abierto para abrir esas experiencias de, para potenciar mejor, esas experiencias de aprendizaje. Comentarios hasta acá, Guillermo. Y no solamente con él, sino con los mexicanos. Lo que es muy interesante a nivel de matemática. Que es otra cosa simpática. Sí, yo cuento esa, yo suelo contar esa anécdota. Te cuento ahora que yo suelo contar esa anécdota con alguna frecuencia. Espero contarla bien. Y es que esta señora que está por aquí, que se llama Blanca Parra, ella es doctora en la didáctica de la matemática. Es una persona chéverísima. Y ella participó en el taller, estuvo como unas dos o tres semanas, luego el tiempo no le dio y se desapareció. Pero con lo poco que contribuyó, fue suficiente para que Guillermo se encontrara algunas cosas que le dispararan ideas y que después alimentaron la conversación con Luis Rafael. Entonces usted no necesita que una persona, hace todo el tiempo, a veces contribuciones puntuales pueden ayudar a que se disparen cosas que de otra manera no ocurrirían. La última parte, voy a saltar rápidamente esta discusión, es algunas pistas de diseño, para acercarnos ya al final de la presentación. Primera, con todo lo que hemos hablado, un hilo conductor. Y ese hilo conductor para mí ha sido el ambiente personal de aprendizaje. Poder ayudar a la gente a reconocer y ampliar ese ambiente personal de aprendizaje sirve como hilo conductor para ese tipo de procesos, reconocerlo y enriquecerlo. Cuatro principios que a mí me han funcionado bastante bien y que son de hecho parte del trabajo de Stephen Downs. Él lo menciona como las condiciones, la condición semántica de una red de conocimiento conectivo. Primero, autonomía, estimular la autonomía. Ya pasé por eso. ¿De qué se trata la autonomía? De darle a la persona opciones para que decida qué quiere aprender, así como en un buffet. En un buffet, si usted está en un buffet mexicano, usted no puede comer comida china, pero no es un problema porque se sabe que puede preparar un plato rico mexicano. No se trata de todo vale. Se trata de ampliar las opciones para que la gente pueda elegir. Puede elegir qué y cómo aprender, como les decía. El cómo también pasa por esto. Si quiere sentarse en el piso a aprender, hágale, no hay ningún problema. Esto es una foto de un educampe en Cartagena, que estuvimos por allá en 2008. Poder aprender con otras personas en grupo, aprender por su cuenta si es más independiente. Tener distintos escenarios que permitan el desarrollo de esa autonomía en términos de aprendizaje. Propiciar la interacción. Esa es otra manera de decir, agregue todas las conexiones posibles. Cuando usted dibuja en una hoja, la gente que está en su aula o qué sé yo, ahora yo ando por ahí, no los traje, con unos cubos de colores para tratar de ver en un grupo de gente quién puede hablar con quién y cuáles son las configuraciones que mejor funcionan. Cualquier cosa que le ayude a usted a pensar en nuevas configuraciones y nuevas relaciones, sirve. Cualquier ayuda en ese sentido, sirve. La conversación es importante en ese proceso. Es muy importante. La escala también puede ser importante. Pero solo necesitas cientos de personas. Con pocas personas puede hacer cosas interesantes. Lo que hay detrás de eso es un ejercicio de creatividad en realidad. Reconocer la diversidad. Permitir que esa red se alimente de perspectivas múltiples, como decía arriba, de nuevos nodos que traigan otras miradas a la red. Estas son fotos de este taller de Bogotá, en donde teníamos docentes de secundaria, docentes de educación superior, estudiantes de secundaria, había profesores de comunidad, todos hablando acerca de herramientas web 2.0 y de qué usaban. Y con docentes que escuchaban el rollo del estudiante y para quienes no era de pronto natural o común el escuchar al estudiante en esas, en esas, pues, como yo te escucho y tú me enseñas. Ahí todavía hay una cosa muy fuerte de yo soy el que sabe y el otro no sabe tanto. Pero cuando usted genera ese tipo de espacios, estas plataformas de conversación, la cosa cambia. Porque usted está generando un ambiente tranquilo. Aquí ya no hay, pues, los roles cambian. Y eso es algo importante. Ese reconocimiento, ese mapeo, es un proceso importante para ayudarle a la gente a ver la diversidad que tiene. Diversidad también de lo que la gente sabe. Estas son docentes de Córdoba, de Montería, que están etiquetados con las herramientas que conocen. Las herramientas web 2.0 que conocen. Y con esas etiquetas las usábamos como excusa para un ejercicio de buscar a quien tuviera la etiqueta que yo necesitaba. Yo quiero aprender acerca de Skype Talk. Pues, entonces, yo voy y lo busco a él porque él tiene esa etiqueta. Y la regla del juego es, él me cuenta cómo funciona. Y ambos tenemos un computador y él me muestra cómo es y lo hago en mi computador y listo, aprendí por mi cuenta. Pero eso es distribuir completamente el rol del docente, generar otro tipo de conexiones solo a partir de una visibilización de lo que cada cual sabe. Es un ejercicio muy sencillo pero que tiene un poder muy interesante. Y por último, promover la apertura. Apertura en el sentido de existen distintas voces pero tengo que tener mecanismos que permitan que ingresen. Si yo le pido a la gente que dibuje su ambiente personal de aprendizaje es su ambiente personal de aprendizaje, no el que me conviene a mí. Esa apertura pasa también por lo tecnológico. No toda tecnología es abierta en el sentido que estamos mencionando aquí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La tecnología no es neutra. Así como miramos esos flujos de información de Twitter como preguntaba Carlos en su momento. Si hubiéramos elegido Facebook el dibujo sería otro. Muy distinto. Carlos es mucho más limitado. Eso no quiere decir que no permite hacer cosas. Permite. Pero es a cierto punto. Y es un factor importante. De nuevo, la conversación es crítica para generar esa apertura a ideas y posibilidades. A mí me funciona resumir esas cuatro cosas en Aida. Me encanta la marcha esta de la ópera de Verdi, de Aida. Y la tengo en la cabeza todo el tiempo la marcha egipcia de la ópera de Verdi. Entonces la tengo en mi cabeza cuando pienso en estas cosas. Y eso me ayuda a mantener presente a la hora de hacer diseños de ambientes de aprendizaje pues estos temas. Con el diseño que estoy haciendo la gente está desarrollando su autonomía, está interactuando lo suficiente, estoy reconociendo la diversidad, estoy promoviendo la apertura. Son simplemente ayudas mnemotécnicas para pensar en diseños. Siguiente pista. Una actitud. Cuestione todo. Cuestione todo en el sentido de que desarrolle su detector de basura. Esto es una idea de Hemingway que luego retoman el postman, pero de lo que se trata es no coma entero. Simplemente. No me crea a mí, no le crea al gurú. Experimente usted mismo. Porque hay muchas cosas que cuando las vamos a hacer en nuestra práctica resulta que no coinciden con lo que decía el libro. Y a veces le creemos tanto al libro que decimos, caramba, debo ser yo el que estoy haciendo mal, deben ser mis estudiantes que son gente de otro mundo porque es que el libro dice que tiene que funcionar y no me funciona. Pero llegar a cuestionar incluso eso nos pone en un camino de crecimiento personal que se vuelve muy importante en todo este entorno de aprendizaje en red. Así que, en resumen, un hilo conductor, el ambiente personal de aprendizaje, cuatro principios, autonomía, interactividad, diversidad, apertura, aida, una actitud, cuestione todo y una perspectiva, pensar en red. Piensa en nodos, piensa en conexiones, piensa en señales, piensa en cómo lo reconoce, piensa en cómo los enriquece. Y esa parte, ya salto a una quinta parte que es en realidad una invitación muy corta para un taller que está empezando el día de hoy y que esta charla quedó como un abrebocas perfecto para él que se llama Tejiendo Reds de Aprendizaje en Línea. Es un taller abierto en la lógica que les he contado en este rato. Estas son las coordenadas del taller. La gente que nos está acompañando por Twitter, algunos son parte del equipo de facilitación de TRAL, otros son participantes, así que, bienvenidos a TRAL. Esa es parte de nuestras actividades de lanzamiento. Y, pues, ¿por qué me parece importante mencionar TRAL? No es un asunto de publicidad, sino porque estas experiencias que he desarrollado las he hecho en distintos lugares. En Uruguay escuché de parte de un docente, lo tenemos en video, algo que me pareció pues muy, muy, muy impactante porque no lo había escuchado antes. Él decía que la experiencia que él había vivido, Arctic, se llamaba ese taller, que era como un beso, que había que vivirlo para entenderlo. No se puede escribir, se no puede escribir eso, hay que vivirlo. Así que, sea esta, o sea otra experiencia similar, vale la pena que, puede ser un punto de partida interesante. Tal vez no para meterse de cabeza, pero para empezar a diversificar su dieta cognitiva y empezar a ver otras posibilidades. Con todo esto, si ustedes vuelven a ese paso desde las chozas hasta el tweet, lo que tenemos es una explosión de posibilidad, no sólo de información como decía Roberto, sino de posibilidad. Ahora tenemos posibilidades que en otra época eran impensables, tenemos un potencial enorme por explotar y a veces no lo hacemos. Así que, la invitación que yo quisiera hacerles para terminar es aprovechar esa explosión de posibilidad. Desde mi perspectiva, en realidad, es el tiempo de repensar, es el tiempo de reimaginar cosas, es el tiempo de repensar límites, de redescubrir posibilidades, es el tiempo de rediseñar las cosas que hacemos, porque es posible hacerlas. No sólo tenemos la tecnología, sino tenemos muchas capacidades, para hacerlo. Y es el tiempo de reconstruir, reconstruir los ambientes de aprendizaje que tenemos, reconstruir nuestra relación con el aprendizaje, sacarla de lo escolarizado y aprender tomando en cuenta ese entorno en el que vivimos en este momento. Ese es el reto que le queda a cada uno de nosotros. Y es la pregunta con la que quiero dejarlos. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, creo que tenemos tal vez un momento para conversar un poquito y muchas gracias por su atención. Gracias por este rato de participación. Yo aprovecho y te hago un par de preguntitas que estaban haciendo. Hay dos por Twitter, pues que son un poco más cortas. Brigitte preguntaba cómo se llama la persona de didáctica de aprendizaje cuando estabas mencionando como todas las… cuando estabas mostrando como todo ese mapa de esas relaciones que habían empezado en el curso. Entonces, la pregunta relacionada con esas personas es cómo se llama la persona de didáctica de aprendizaje que yo creo que se está hablando de la matemática. Didáctica de la matemática es Blanca Parra. Vale. Y un saludo para ella si está pronto por ahí en línea. Liliana preguntaba que el mapa de red que estabas mostrando hace un momento que cómo lo habías realizado. Eso está hecho a mano, más o menos. Bueno, no a mano, eso suena de una artesanal. Sí. Eso suena bastante artesanal, pero una cosa interesante que me encontré, que me he encontrado con este trabajo es que, pues hombre, es que no tenemos las herramientas abiertas para hacer este tipo de cosas de manera sencilla. Uno tiene muchas herramientas que visualizan relaciones en Facebook, por ejemplo, o para Twitter, pero para otro tipo de entornos, por ejemplo, yo tengo un curso donde cada persona tiene un blog y hay relaciones entre los blogs. No hay una herramienta que me permita fácilmente generar un mapa de eso. Así que yo hice un mapeo inicial con una herramienta de visualización de grafos que se llama YET, es como YET, Y-E-D, es muy sencilla, es muy, muy interesante y desde ahí generé imágenes que compilé en un video para generar esta noción de se va construyendo a lo largo que pasa el tiempo. Parte del trabajo que tengo entre el tintero desde hace algún tiempo es justamente automatizar ese proceso. he llegado hasta la generación automática del grafo, de todo el grafo de personas y un primer nivel de relaciones, pero establecer las relaciones completamente entre una y otra persona toma un poco más de trabajo. Es parte de esas cositas, esas cosas que ojalá uno pudiera desarrollar que todavía están por ahí como entre el tintero, pero es más, un poco más a mano. Ahora, hay un detalle importantísimo y es que cuando tú tienes cientos de miles de personas, pues estas herramientas de visualización, a menos que uno las esté usando para tratar de percibir patrones de gran escala dejan de ser muy útiles. En Doctique teníamos 100 personas más o menos, así que eso es manejable, pero en Arctic tratamos de hacer un ejercicio similar y pues lo que tuvimos fue una cosa enorme en donde no se veía nada, así que a veces la visualización tampoco es la respuesta, depende, siempre depende. A través del chat que era la siguiente pregunta que teníamos, Luz Marina preguntaba, me gustaría saber la relación que existe entre sociedad de la información, generación del conocimiento y aprendizaje en red, ¿cómo conectar todos estos términos? ¿Cómo conectar todo? Pues, a ver, si uno se devuelve como a lo teórico, pues, esa idea de sociedad de la información está muy ligada a la emergencia de fenómenos como la globalización, por un lado y obviamente la globalización ligada al desarrollo tecnológico. Así que, cuando usted tiene explosión de información, pues, tiene una sociedad donde la información se vuelve muy importante y sociedad de la información de hecho se refiere a un término económico, a una sociedad en donde la riqueza ya no depende de la mano de obra tangible, sino de la producción intelectual, de la información, del control de la información y de la producción de conocimiento. Eso tiene un montón de ires y venires, porque depende de qué entiende uno por conocimiento. Como yo les dije, yo me estaba quedando en conocimiento personal. Si uno empieza a hablar de conocimiento social, del conocimiento que es aceptado socialmente en distintas áreas disciplinares, pues, estamos hablando de un problema un poquito distinto que tiene, pues, otras implicaciones. Pero, ¿era sociedad el conocimiento? Sociedad de la información, generación del conocimiento y aprendizaje en red. Vale. Entonces, generación de conocimiento. Hay una cosa que algunos de ustedes mencionó y se me escapó rescatar y es, pues, miren que si uno hace toda esa línea histórica otra vez, lo que uno ve es que cada vez más gente puede generar cosas. Antes, ¿quién podía escribir? El que era capaz de escribir en cuniforme, el que era capaz de hacer jeroglíficos. ¿Quién escribía después? El copista, el escriba. Cuando apareció la imprenta, ¿quién era capaz de producir un libro? Cualquiera que tuviera una imprenta. ¿Alguien tenía que escribirlo? Sí, pero la duplicación se hacía mucho más sencilla. Y en estos días la tecnología que tenemos, como suele decirse un montón por ahí en temas de cultura digital, la tecnología que tenemos hace que todos seamos productores de información, no necesariamente de conocimiento. Ahí tiene que establecer la distinción. ¿Vale? Cuando usted tiene una explosión de información, porque la gente la produce, cualquier persona puede producir información, usted tiene también una explosión de conocimiento. Y usted tiene una sociedad que empieza a valorar mucho más eso. Pero esos fenómenos hacen parte de esa red humana con alcance planetario en la que estamos viviendo ahora. Es decir, para, digo yo, es inevitable aprender en red en estos días. Si siempre lo hemos hecho hoy es particularmente inevitable. Y creo que el reto está más en entender cómo aprovechamos esas posibilidades de aprendizaje, con la salvedad de que no son obligatorias. es inevitable que a mí me llegue información de Facebook, no es inevitable que yo aprenda cosas nuevas o vea videos locos de YouTube o lo que sea, eso va a ser inevitable. Lo que sí es evitable es aprovechar eso como un apoyo para mi aprendizaje personal. Puede convertirse simplemente en entretenimiento. Yo puedo evitar a toda costa el aprendizaje y lo hacemos mucho en nuestra sociedad para bien o para mal. Así que creo que el gran reto es ahí, de ser conscientes de esas posibilidades que generan la sociedad de la información, la explosión de conocimiento y la red en la que vivimos actualmente. Comentarios, dudas, sugerencias, varilla. De pronto, caer un poquito más detrás, un disque, un disque, un disque. Buen punto. La respuesta corta, TRAEL empieza hoy. La respuesta es un poquito más larga. TRAEL es un taller en donde lo que tratamos de hacer es un ejercicio de reconocimiento y ampliación de redes personales y de redes profesionales. Un poquito de la lógica que les estaba mostrando de dibujo, comente, publique, empiece a acercarse a la tecnología como apoyo a su aprendizaje, pero donde la excusa de fondo es el reconocimiento de las redes personales. De dónde aprendo, cómo aprendo, de la identificación, de cómo lo enriquezco y cuáles son esas configuraciones de red que existen en los entornos en los que yo trabajo profesionalmente. Es un taller que tiene tres ciclos de tres semanas cada uno. Es abierto, es decir, usted puede entrar y salir cuando quiera. Puede entrar en el ciclo uno y salir. Hay gente en este taller que está completando actividades del año pasado mejor. Hay gente en esta oferta que le quedaron pendientes actividades del año pasado y que se está uniendo para terminarlas y todo eso se vale. Así que en esa dirección, reaprender.org slash trial. Ahí está el formulario de inscripción. Sí, medio, ni tan larga ni tan corta. Vale. ¿Más comentarios? ¿Alguien más? No sé si en Twitter había alguna cosa. Bueno, en Twitter no, pues están diciendo que muy chévere, algunos aprendizajes que se llevó antes están haciendo otras preguntas, otras personas dicen que muy buen inicio para comenzar con Tral. En el chat por parte del canal de En Vivo también están diciendo que muy chévere la charla, pues no nos queda más que darles las gracias a Diego por habernos acompañado el día de hoy, a todos ustedes que nos acompañaron desde aquí, a las personas que nos acompañaron a través de la web tanto por Twitter como por el canal En Vivo. tanto esta presentación como la grabación de esta sesión la tendremos pronto en nuestro sitio de Proyecto 50 y los esperamos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Diego, mil gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar acá y gracias a quienes nos acompañaron en línea. Gracias. Gracias.